Mañana tras mañanas no vas más ¿Cómo estuvo tu trío del día, Rami? Ramiro Ramón Chicos, espera, no me maten porque encima Imaginate que tengo que encontrar cuál es el inalámbrico No, se escucha bien este inalámbrico Yo me escucho medio raro ¿Qué raro de qué? No sea malo Estoy bien, qué sé yo, intentando Está muy bien, lograste que nuestros mix se oigan Rami tuvo orgía esta tarde Y bueno, hay que salir a salvar las papas Es la primera vez que operás y no en política, bro Y ahora estás sentado operando Ya abriste tu pareja, vos también Ay, basta, por favor, háblenme entre ustedes Por favor, invitame a Culear a tu casa ¿Cómo a Culear? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Compórtense, buen día Buen día, Luqui, bueno, gracias por estar ahí Bancando los trapos No me dan más eso de hablar los dos antes que yo diga hola Yo pregunté si querían una charla motivacional Antes de salir, me dijiste sí Ah, es verdad, él podía, pero vos te embalentonaste porque habló Mero No, no, yo me dejé llevar por la toma de Nico Que me agarró de sorpresa Por lo que sentiste Me gustó la teoría que dijiste hace un rato Bueno, porque vamos a explicar que Rami no llegó Va a llegar en algún momento, suponemos Y estábamos ahí en la previa, como va a decir, esperando ¿Tiene pareja abierta? ¿Tiene pareja abierta? Ah, capaz lo dijo el día que vos no viniste Está muy abierto para Rami Rami tiene una identidad, todo capital está abierto para Rami Bueno, cuestión que Luqui Rami es chiquitito, tiene un pionono así Con todavía heladera, un pionono Luqui se ofreció Ah, dijo, bueno, yo opero el sonido Que se yo Y estuvo llamando Que todo lo explícame Y ahí él dijo una teoría que yo no conocía Que me gustó Claro, se hizo viral una teoría Que tenemos video Pero que en un toque la vamos a ver ¿Viste que hay teorías? Mandalo, Luqui, el video Con sonido, Luqui Con sonido y en por dos, Lucas No tengo ni idea ¿Qué es ese zumbido? Hay un zumbido No hay ningún zumbido Basta, Homero Pobre Luqui, me da pena Porque hay como teorías de que los chabones sentimos Que podemos resolver cualquier situación ¿Viste que hay los chabones pensando que le pueden ganar una pelea a los animales? Me encanta eso Los chabones pensando en el Imperio Romano Y hace poco se viralizó una teoría que un poco me interpeló Que es que todos los hombres sentimos que podemos aterrizar un avión No, no Yo igual ¿Viste? ¿Viste? Brother ¿Viste? O sea, todos los botones del avión Tiene que haber uno que es desplegar las ruedas Sí ¿No? Y otro que es frenar Aparte el avión No puede, a ver Yo sé que hay tipo Sé que hay como seis tipos de frenos diferentes Dependiendo de la altura Todo es muchísimo Es más, si podemos llamar a alguien que nos enseñe tipo rápido los pasos Sí, y lo hacemos Bueno, porque Realmente ustedes creen eso Tipo que más o menos del coso No sé qué Un botón para no sé qué Yo creo que si estamos hablando por teléfono lo saco adelante Y Lucas dijo Bueno, dale, voy a operar yo Así como Ey, hay un zumbido No hay un zumbido Malo, pobre Lu Hay un zumbido en mi mic o algo Tenemos el video chico Pone Lu Hay un trend que dice Todos los hombres en el mundo creen que pueden aterrizar un avión ¿Tú crees que puedes aterrizar un avión? Muy guaniano En cuanto Esta es la putada Escúchame Escúchame Empiezan a decir algo Aquí está el escenario Se han muerto los dos pilotos Necesitamos a alguien que venga ahora mismo a cabina Necesitamos a alguien Necesitamos a alguien Tú llegaría el momento que dirás Vale, yo lo intento Yo creo Que sería en plan Una hélicea en un campo Rollo en la pista Atletismo de un high school local ¿Tú crees que podrías? Sí, por sí Estoy convencido De que si llamamos a cualquier otro hombre Nos va a decir Que sí Alex Sí, hola ¿Tú como hombre crees que en una emergencia Podrías aterrizar un avión? Sí Bah, yo podría Es que yo lo sabía Dios Chicos Me da mucha gracia eso Pero ¿con qué tiene que ver? Con que Primero además de que se creen mil Y que todos lo pueden Y no pueden una mierda Además de eso Somos hombres Sí, pero digo De chicos han como jugado con cositas Y usado Mucho auto Y todo tiene que ver con todo No, no, no Con un avión nada tiene que ver Nada en la vida tiene que ver Con el set de un avión Con una cabina de avión Cuando vos nacés Y te ponen pene Con ese pene Tiene un driver Que es la infinita potencia de todo Estupidez Claro Como una Llamado imbecilidad En muchas sociedades ¿Saben lo que tengo ganas de ver? Seguridad estúpida se llama Esos videos de tipo ¿Por qué los hombres mueren más jóvenes? Es que es eso Un montón Hay un tren Busquemoslo, porfa Que los hombres creen Que pueden pelear contra osos ¿Por qué chicos creen eso? No pueden pelear contra osos ¿Viste que salió el video de la serpiente? Que ayer lo pasaron En el soñé que volaba Si vos ves el video de la serpiente Parte importante de la discusión Son hombres diciendo Si le ganarían o no ¿Viste la serpiente gigante? Sí, sí, sí Yo le gano ¿Ves? Ahí está Basta Homero No le ganás ¿Cómo le ganás? Bueno, con alguna herramienta Con un cuchillo le gano al serpiente Con un cuchillo no le ganás No le ganás Si no me agarra el brazo del cuchillo Con un cuchillo sí Con un tanque del ejército quizás le ganás Pero con un cuchillo no Sí, pero no sabés manejar el tanque del ejército Claro, entonces no le ganás Salvo que tenés instrucciones Seguro pensás que podés manejar el tanque Si llamo por teléfono a alguien Puedo manejar el tanque ¿Qué era eso? El oso es muy jodido Porque el oso es muy jodido ¿Es? El oso es... ¿Qué sabe del oso? ¿Por qué? En el oso sí estamos en una situación complicada, compleja Que está difícil ¿Cómo encarás la pelea con el ojo? Porque el otro día vi Estoy viendo un reality que se llama Solos Que los dejan solos para sobrevivir ¿Viste? De supervivencia Sí Obvio, creo que puedo hacer todo lo que ellos hacen también ¿No? Como ya sé cazar Ya sé hacer fuego No, no Sé hacer todo Yo un poco cuando veía el programa de ese tipo Que, viste, ubicás al chabón que Onda, esquilaba una oveja Y con eso se armaba la bolsa de dormir Obvio que yo lo veía Y decía, bueno, listo, esto ya lo incorporé Claro Ahora ya lo puedo hacer ¿Cómo se llama el chabón ese? Bear, algo Bear Bear Grylls No sé Una cosa así Ese, el que se metió adentro de un alce muerto Para purirse el frío ¿Vos crees, ponele, que podés cazar? Sí ¿Con qué cazas? Con un arco y flecha ¿Y si no te... Si no te desarmas? Tipo en Lost Dame unos días Dame hambre primero Dame un día de hambre ¿Sabes la puntería que tengo? A vos, tuchis Tipo en Lost Y baja, tuchis Y le cae a... Homero, estás en una isla Sí No tenés nada ¿Con qué cazas? Yo estoy en Lost y voy directo a Claire La que queda embarazada A la embarazada ¿Por qué? Porque era muy linda ¿A que te dé la teta? Qué inteligente Podés comer ¿Ves? Una mujer sobrevive más inteligentemente Vos te le ibas a culear y te ibas nomás Sí Iba a perder calorías culeando Yo me le iba a culear y al otro día le iba a decir No, mirá, está yendo muy rápido La verdad Me voy a acercar con un bebé que no era mío Cualquiera Todo estaba mal No era negocio Yo era Charlie Bueno, me olvidé 11, pará Vamos a tirar las líneas 11, 22, 44, 65, 42 Me gustaría que nos manden audios varones Diciendo Che, posta que yo también creo que puedo hacer esto O cómo le ganás al oso Esto te iba a contar No, cómo le ganás al oso me hace concha Llevan como unos ataúdes de ese plástico bien duro Donde también se trasladan equipos en general, ¿viste? Equipos de sonido ¿Qué ataúdes? No se llaman ataúdes, se llaman racks Ah, esos cosos gigantes Esos cosos gigantes Que es donde llevan los alimentos, esas cosas Y pasó un oso a la noche Y las garras del oso están marcadas tipo 3 centímetros de profundidad en el coso Como que lo trató de abrir Y estamos hablando de un plástico que nosotros Capaz que si le das con una espada no lo marcás No, no, no ¿Entendés? Por eso Ahí es donde decís como el oso no es solo la boca Es que te agarra con una garra y te despedaza como una naranja ¿Sabes lo que me pasa con los osos? Como una mandarina No nos han criado con la idea de que los osos son peligrosos Tipo osito de pelucho, osito, osito Y los osos son medio picantes El oso es muy picante Ese oso quiere culiar igual Sí, ese oso está Ay, me encanta ese osito Vos venís seguido acá, vos venís seguido Ay, no, no Yo no puedo creer que se queden quietos Pero hay que hacer eso, me parece ¿Sabes la carta de documento que le meto a ese oso? Pero paren Chicos, le pongo una pregunta Ese oso no es muy grande, ¿o no? No me parece Es un oso pequeñito No me parece un oso especialmente grande Pero me alcanza para hacerme caca encima Es del tamaño de la persona Se me para ese oso al lado así Ay, chicos, me encanta ese osito ¿Vos decís que es peligroso? Es la poponeta que te dejo Es verdad, qué asco Está oliendo tipo el flujo sanguíneo para ver dónde morder, ¿entendés? Cosas así terribles Pero vas a decir que ese oso Está sintiendo el corazón latino ¿Ese oso quiere matar a alguien? Sí Sí, a esa persona No, mero No, manchulete que no Está ahí, está calculando y diciendo como ¿Te dejo vivo o te mato? Dudando, está de ti suerte para mí Si no será para mí, será para ti Esa gente está dura ahí porque está aterrada Sí, sí, sí Tiesa que Básicamente, no está sacando fotos Igual ese oso, justo ese oso Mirá, mirá ahora Si se presenta una situación de vida o muerte Mirá cómo la agarra Mirá cómo la agarra Le toca al culo, ¿eh? No, no, mirá cómo la arrastra Con un... Sí, sí, sí Con una sola mano la arrastra un toque Mirá Como que se la... Dice, vamos a la cueva, mamá Mirá, ahí Uy Pero se va, ¿qué ibas a decirle yo? Yo ese oso, ese tamaño de oso Situación de vida o muerte Me da encargo Me da encargo Seguís haciendo lo mismo No podés con ese oso Yo digo cómo encargo esa situación Yo me voy corriendo Para mí corro más rápido que ese oso No, no, ni en pedo Eso es la peor Chicos, ustedes no me vieron correr ¿Quieren que les muestre? Sí, dale Mirá, voy a correr rápido Esto va a estar buenísimo Buenísimo Esto va a ser el mejor contenido Decime listo, preparado ya Pará, pará Tenés el auricular Tenés que ir a la columna y volver Y vamos a contar cuánto tardás A mí me encanta Natalia Viva el culo Cada vez que se levanta está en culo De la puerta hasta la columna y volver Me parece que es por afuera Me parece que es calle, ¿eh? Lo que hay que hacer Ah, es calle Sí, me parece que es calle Una vuelta a manzana No, pero Sí, yo la persigo Sevi la persigue con la Kadi Yo necesito un tramo Para poder tomar velocidad Bueno, entonces Y por eso es calle Es calle Acá, esta Esta calle acá afuera Son las esquinas, Nat Mirá, de acá a acá Así, como este cuadradito No, esta calle que no pasa nadie Va tiki, tiki Ahí, hasta la loma de burro Cien metros llano Escuchame, si la atropellan Gime a Kadi acá sería buenísima Es buenísima, boludo O sea, es que lo vengo pensando Toda la vez En lo bien que está Gime Che, está el parlante Prendido afuera, Luki No jodá Así, voy a correr Así los escucho por el parlante Porque si los auris No voy a poder correr Ok, ok, ok Vos estás lista Para hacer tu velocidad No corrí todavía No tiene ningún sentido Lo que estás haciendo No corrí todavía El gesto Todo el gesto de Usain Bolt Que estás metiendo No, no, te casi sigo Sí, sí No, Nati, no Escuchame El gesto Usain Bolt Que estás metiendo No tiene sentido Corro muy rápido No, Natalia Quiero mostrarlo O sea, no tengo Las mejores zapatillas de correr Pero Es longa, es longa, es longa Dale ¿Cómo medimos el tiempo? Ah, lo mido por la Steady No importa el tiempo Escuchame, Nico No voy a correr una sola vez Vos no sabés que es mucho O que es poco Sí, después va Homero Y vemos Tenés la de Torime Vos solamente Torime No, yo no puedo correr Una carrera con Homero Dale, carrera con Homero Carrera con Homero Sí, sí, sí Yo tengo que laburar Todo el día en serio Chicos, no me van a correr ahora En serio, por favor Son 100 metros No vuelvo a casa hoy No, 100 no 60 metros Ah, bueno 50 metros No, dale, en serio No puedo chivar ahora ¿Carrera con Rami? Dale Es la única vez que digo que no No, te rompo el culo Ah, qué fuerte Bueno, quiero que yo lo evalúe en mi velocidad Sí, dale Ok Además corro muy rápido Es verdad, también Es hermoso este programa, ¿eh? 8.13 8.14 Ya estamos corriendo 8.14 salimos a correr Qué intensidad Y Nati toda vestida de jean ¿Qué es esta música que pusiste? Lucas ¿Se me escucha? ¿Qué es esta música? Sí, Nati, Nati, la escuchamos De introducción de Cocktail ¿Qué pusiste, Lucas? Cortinas genéricas sin... Chicos, ¿se me escucha o no? ¿Sin derechos? ¿Se me escucha o solo me están ignorando? ¿Se escucha o no? Ah, entonces me están ignorando No, no, no Pará, pará No, 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 te estamos escuchando Te escuchamos, te escuchamos Perfecto, te escuchamos, Nati ¿Me escuchas bien? Llegó Rami, Lucas puso cualquier cortina Pasan cosas Rami dejó unas flores arriba del coso Chicos, hace mucho frío, les aviso Bueno ¿A dónde corro? Esa cuadra Esquina, esquina No, porque mejor esquina sí se me ve Pero si te va a filmar semi, drogadicta Es esto, para mí, Nati, es esto Es una L De acá hasta la esquina urbana Listo Tenemos el micrófono Miren esto, miren esto, eh No, esto es Mirá Flash ¿Conocen a Flash ustedes? ¿Vos lo tenés a Flash? Sí Uy, mirá, mirá No, ¿por qué arranca ahí? La amo La historia cuenta que Flash te culió a la mamá de Nati J Y después nació ella Ojo, vienen autos de ahí también Uf De los increíbles, el pibito El guachín Sí, sí Ahí está ¿Qué en orto está Nati? Ah, ah, ojo Uy, uy Uy, uy, uy ¿Es una intensa? ¿Por qué va tan lento ahora? Uy, 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 uy Jamás Jimé, la van a atropellar acá Mirá esto, mirá esto Es una intensa, es intensísima, pobre No puede más Excelente Bravo, Nati Bravo, Nati Y nunca supimos a qué velocidad fue No Nadie sabe Y nadie nunca supo Maravillosa Eso fue rápido, fue lento La prueba, no Claro Fue rápido, fue lento ¿Qué fue? Fue más rápido que un oso Nunca lo sabremos A mí me gusta creer que sí Todo venía por el oso ¿Qué pasó? Todo venía por el oso ¿Llega a escapar del oso o no? Para mí Nati escapa del oso Puede Para mí no escapa del oso El oso la mira y dice ¿Esto? No seas envidioso Te quiero ver a vos haciendo eso Pero por favor Escapa del oso ¿Sabés lo que es el oso? No puede más, ¿no? El oso con esas gamboas Es un hot dog de Pancho 69 Pero no demostramos nada Igual quiero decir algo Me perjudicó mucho Tener que frenar cada rato Boludo ¿Por qué me hacen Yo te dije que hagas La 100 metros llano No me quisiste escuchar ¿Querés hacer 100 metros llano? Y además no pudimos medir el tiempo No sabemos si es rápido No sabemos a qué Ah, porque paren Deberíamos ver A qué velocidad corro Y luego ver a qué velocidad Corre un oso Claro Mirá cómo es esto Mirá lo que es esto Sebi pobrecito Mirá la intensidad que maneja acá Cuando va contra el vidrio Yo pensé que se estrolaba Contra el vidrio y entraba No, lo mejor es el último tramo Porque ahí tomo carrera Acá Acá está intensa Como ella sola Pensé que se incrustaba En el Directamente en el estudio Vamos Natuti A ver cómo soy Mirá Mirá, mirá, mirá esto Ya Mirá alguien que corre Es que yo tengo mucho despejo Se está por casar el ex Con otra Y ahí va Vaya No 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 Pobrecita No podés decir Pobrecita A vos Sí Me dio pena Yo sabía que no era digna Mi corrida a la vista Pero Para mí no pude reflejar Mi talento en correr rápido Yo en la carrera de posta Del colegio siempre ganaba Bueno Yo también En mis momentos de posta Después tocaba alguno capaz No, yo era malísimo Soy malísimo corriendo yo Me jugamos en la carrera ¿Serio? No, es que voy a perder, ¿no? Es que el varón siempre... No, no digas eso. No, pero es más rápido, físicamente. Al único varón que le puedo ganar creo que es a vos. Uy, ¿por qué? Yo tengo una carrera. Yo tengo un problema muscular en las pantorrillas. ¿Por qué? ¿Qué problema? Muchísimos músculos. ¿Qué? ¿Muchísimos músculos qué? Todos tenemos muchísimos músculos. No, no, pero tengo unas pantorrillas muy musculosas, no sé por qué. Ay, a verlas. ¿Te imaginás? Saca la pantorrilla. Está toda trabada. Ay, boludo, levantala, levantala. Que levante la pantorrilla. A ver. Levantala, Micho. Chicos, mirá la pantorrilla del Omi. Che, boludo. Omi, tenés muchos músculos. Sos el cunagüero, boludo. Mirá adelante, mirá adelante, adelante. No, Omi, mirá esto. Estás como todo every day, periote de pantorrilla. Sí, sí, está pantorrilla. No sé por qué, es el único músculo que me tocó en el pack. Tenés la pantorrilla del rufián. Es como si en los condimentos... Te pusieron mucha pantorrilla. Dios puso mucha pantorrilla o pantorrilla que era para otro modelo, que era para otro. O sea, debe haber alguien allá afuera que tiene de las rodillas para arriba un cuerpo muy musculoso, de las rodillas para abajo unas pantorrillas gorditas. Pero, ¿no hacés ejercicio de pantorrilla? Nada. Pero puedo levantar 600 kilos. Tipo, ejercicio de pantorrilla es ponerte en puntita de pie y bajar. Sí, y ponerte acá en el hombro y subir y bajar, puedo ponerme 200 kilos. Ay, Omi, me gusta ese talento tuyo que no conocíamos. Pero bueno, un día me gustaría jugar... Ay, a ella le puedo ganar una carrera. Sí. Porque ella tiene... Uy, escuchó, es re competitiva. Uy, sí, escuchó, está re enroscada. A ella... Una carrera, una carrera. Ella tiene buena resistencia, no así velocidad. Una carrera. Flaca, una carrera. Una carrera, una carrera, 100 metros llanos. Contra Nati Jota. Sí, vení. Sí. No, no. Se fue. Ay, qué lástima la puta que me parió. Yo si se animo estoy para jugarle una carrera. Yo también, ¿eh? Vos, que vos le juegues. Que yo le juegue. Sí, estoy. O sea, tengo una paja, estoy agotada de correr. Ah, puta. Es que esa movida de las esquinas... Ella corre, chicos, ¿por qué me expongo así? Esa movida de las esquinas no estuvo bien. O sea, es que no llegás a correr del oso ni a palos. Y hay dos tipos de osos diferentes. ¿Velocidad? Dos tipos, no. Hay muchos osos diferentes, pero hay como... Hay dos reacciones diferentes que una es... Hay osos que hay que quedarse quietos, como mostraron recién. Y hay otros que hay que hacerse gigante. Dicen... Hay un dicho en inglés que no sé cómo es. ¿Cómo hacerse gigante? Hay un dicho en inglés que si es negro, be quiet. If it's black, be quiet. Algo así. ¿Cocaine tipo de oso? No lo sé. Si es negro, quédate quieto. Si es marrón, hacete gigante. ¿Qué, para que se asuste? Claro. Porque el marrón vos te quedas quieto y te va a morder. Te va a comer igual. Pero capaz se puede asustar. Si es rico y de pronto va a probar la fruta. El negro se siente confundido y si te quedas congelado no te toca. Igual no es fascinante que quedándote quieto el oso diga... No, no, bueno, mala mía. Te pido mil discapas. Claro. Se me fue el hambre. Sí. Igual... Voy a comer otra cosa. Dice que el oso corre a 50 kilómetros por hora y me parece que no llego. No. Me parece que no llego a 50 kilómetros por hora. No llegás nunca. No vieron... Nico, buscate el video del snowboarder que lo persigue el oso. Que es un chabón que se hace... O una mina creo que se filma bajando en snowboard. No lo ve al oso. No lo ve nunca porque ella se está haciendo una selfie como con una GoPro y atrás hay un oso, pero boluda, está bajando en un snowboard, ¿entendés? Que el snowboard es muy veloz. Sí, sí, el oso está competitivo. Está competitivo. Está competitivo. Hay rato largo donde está muy cerca de ella. ¿Saben qué quiero escuchar? ¿Qué? La canción del oso. Yo vivía en el bosque muy contento. Es muy abajo. Muy depresiva. Pero la vamos a hacer cumbia. No, te puede pegar re mal. 11 de 22, ¿cómo era? 44, 65, 42. Ah, eso, nos pueden mandar sus mensajes. Tenemos audios de varones, que seguramente todos lo pueden, a ver. Buen día, increíbles. Yo siempre pienso que podría contener a un perro que ataca y cada vez que escucho un ladrido casi que termino gupa de la persona que me acompaña. Buen día, chiquis. Yo me instalé en la compu el Flight Simulator. Habré jugado 20 minutos como mucho y estoy 100% seguro que puedo aterrizar cualquier tipo de avión. Lo amo. ¿Vos decís que él ya está listo? Boludo, ayer hablamos un poquito. Sí, está listo. Ayer fui a Playroom, que no salió todavía porque no es en vivo, pero conmigo fue un corredor de una especie de Fórmula 1 norteamericana que hay. Sí. Que yo debería acordarme el nombre porque la última vez que lo escuché fue ayer a las 2 de la mañana. Hoy son las 8, debería, estas 6 horas debería haberle retenido, pero me olvide. Un corredor profesional genio. Acá salió 18 veces campeón, allá está compitiendo en una liga muy difícil. Indicar se llama. Indicar, ¿qué? ¿Eh? No. Te doy. ¿Qué? ¿Querías saber quién era? ¿Querés adivinar? ¿Querés tirar? Entrale, Natalia. Cuestión que nos contó que se entrena todo en simulador hoy. Ahí está. Ahí viene un estornudo. Estornudo. Ay, yo mi. Pará, soy alérgico a la palabra simulador siempre. No. Soy alérgico, ¿qué dices? Soy alérgico. Soy alérgico al automóvil. ¿Se te fue el estornudo? Se me fue. Pará, viste que hay un automovilista que lo prohibieron del NASCAR, pero que ganó una carrera haciendo una cosa que había hecho cuando jugaba a los jueguitos tipo al Daytona. ¿Cómo? Claro. Y el tipo estaba perdiendo, hizo una movida muy jugada que es, chocó contra la pared y aceleró a toda velocidad y pasó a cinco autos y se clasificó y lo desclasificó. ¿Chocó la pared? Claro, fue él cuando jugaba a los jueguitos. ¿Atravesó la pared como en la plataforma 9-3-4? Se pegó contra la pared. O sea, en el costado del auto. Él cuando jugaba a los jueguitos hacía una cosa que es que... Agarrabas la curva contra la pared tipo lijando el auto y la agarrabas rápido. Y la hizo en la vida real, está el video, pasa cinco autos, clasifica la cosa y lo desclasifica. No se puede dejar tampoco que lijó la pared. Porque dijo que no se decía que era ganador. No se puede. Igual era imposible en el Daytona lijar unas pareditas. Era muy lijadora de pared. Eso se lo hacía mal. A lo que dice es que ahora se entrena todo eso, se entrena con simuladores que son exactamente igual que manejar el auto y la aviación, tengo entendido que es igual. Porque vos ya no podés estar gastándote 10.000 dólares en combustible para que el aviador vaya y dé dos vueltas por el aire. Y es mucho más seguro también, la verdad. Es mucho más seguro y el plan de entrenamiento es muy exacto. No es que... Ah, bueno, este hizo simulación. No, no, son simuladores de verdad, no es un videojuego. Este se va con un jueguito de compu. Igual lo bancamos que puede. Sí, la contra puede. Tenemos más audios, dale. Hola chicos, Federico desde Córdoba. Creo que lo que están discutiendo tiene que ver mucho con la hombría y el ego masculino. En mi caso particular, el pensamiento sería algo así. Yo soy médico, cirujano, digo, si puedo sacar un tumor de colon en 45 minutos, una hora y media, mirá, si no lo voy a poder ganar un oso de mierda. Yo no tengo duda de que me podría cagar a trompada tranquilamente con una cebra, con un caballo, con cualquier animal equino, lo arruino. Ahora, después si yo me metes garras o dientes, está más complicado. Ok, es un límite. Yo, oso, un, tierra en los ojos, patán los huevos. Corré, 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 corré. Yo tengo como... Me encantó la manera... ¿Podemos escuchar de vuelta el del oso? Porque para tomar más... Yo, oso, pum, tierra en los ojos, patán los huevos. Corré, 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 corré. Si tienen huevos así también los osos, como que les duelen mucho como a ustedes. Es obvio, sí. Si no, ahí ya estás saliendo, ya es para entregar. Ahí quédate quieto. Ahí ya vas por la briga. Si no le das la pata en los huevos, vos le das la pata en los huevos y si ves que no reacciona mal, quieto. Igual, yo banco lo que decía un oyente de que esa teoría que dice ello está muy asociada al hombre heterosexual, que todo lo puede, que todo lo arregla. Bueno, de hecho, a mí a veces como que me incomoda sentir que el varón hizo algo, intentó hacer algo y no le salió adelante mío, ¿me explicó? Es la pena. Borecito, tipo cortar leña, ¿no? Cortar leña y se cortó la mano con una astilla y decís, como pobre, está toda sombría ahí en juego, qué chabón frágil. Sí, como que también. Qué ser frágil en realidad, ¿no? Qué chabón moderno. Qué tipo que quiere reafirmar todo el tiempo, pobrecito. sentir que él está incómodo, tipo que yo le diga ay boludo, no, imagínate esto, no puedo abrir esto, me lo abrí, le echaba un tipo no puede, ay me da mucha pena, rompe el frasco contra la pared, a veces ni lo pido, ¿entendés? o pedir, no sé, me da como que me dan pena porque siento que a ustedes les incomoda eso, pero yo también debo ser machilula, puede suceder, a mi me gusta perdón, a mi me gusta mucho esa fantasía de cuando me pase esto voy a hacer esto, como el audio ese tipo, no, si entran a robar a mi casa yo lo que voy a hacer es, me voy a meter ahí, después cuando te pasa estás tipo ¿tienso? ¿tienso así? sí, sí, tomás, llevante todo bueno, el otro día estaba en la casa de mis padres y estábamos con mi hermana y escuchamos un ruido y una puerta que hizo, pum bueno, no sé si sucede ruido, no es la nada más topella, plaf, ¿cómo hizo? ¿cómo hizo la puerta? pará, porque está increíble ¿de pum pasaste a plaf? plaf, hizo la puerta y sola, no había nadie, ni una puerta abierta, ni una ventana abierta, entonces yo le dije a Lucy, déjame a mí abrí el la alacena, sacó un fierro o le disparé un vecino y agarré el palo a amasar, juro por Dios pero para defenderte toda, salía bien o bien si era un chorro, si era un chorro armado esto salía bien o bien, vos decís que no sirve una de dos decís que no sirve un palo a amasar sirve para que te pongan dos tiros de una en vez de decirte quédate quieta si vos estás desarmada, negociás, si estás con un palo en la mano, te hace tuki tuki y ahí va a ver a tu hermana, si le pego bien en la cabeza ¿no? ¿no puedo dormir? yo tengo fuerza, ¿querés que te muestre? eso también está en las películas yo creo que es lo que le tenés que mostrar ¿cómo querés? mira esto mirá ¿cómo lo vas a medir? era esa ¡ah! es bárbaro no miren esto no está muy bien lo va a agarrar la piña a ver ¿cómo es? un golpe de Nati lo tiene que medir Homero mira esto bueno, traeme una sandía y un palo a amasar que Nati rompa una sandía palazos recontra estoy que Nati tiene un día físico tiene un physical day de Nati me parece un planazo hola 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 buen día Tami, ¿cómo estás? ¿cuándo viene? no sé, como que viene nos seduce, hace fuck you y se va sí eso hace con nosotros vino toda vino toda y se fue ¿puedo jugar una carrera contra tu hermana? no, mi hermana es muy poco física mi hermana no te jugaría la carrera mi hermana se tomaba el taxi en los lados de Palermo para dar la vuelta no la amo un taxi ¿entendés? o sea, ese nivel es familiar el tema de los taxis veo, que hay como un amor por el taxi no, no, no yo con el taxi mañana te voy a contar mañana ¿qué más hacemos con el día físico de Nati? escuchá quiero dar mi pelea contra el oso ¿ahora? quiero decir cómo le gano ah, dale, perfecto al oso para mí tierra en la cara sí o sí sí primero ¿de verdad crees que sirve un oso? ¿qué mierda le importa a tu tierra? vive en la tierra es un animal eso es verdad bajate la de la tierra, amigo primero distraes acá y la tierra la sacas de acá ¿entendés? como que tenés en cuenta que es imbécil eso es esa es la única ventaja mientras a correr correr, correr, correr soga roca vos tenés una soga encima ¿cómo se llama esto? abismo acantilado acantilado alto soga mientras vas corriendo te enganchás con la roca te tirás tuqui te agarrás de la soga y el oso salta a agarrarte a vos y cae en el acantilado vos estás agarrado y vos lo mirás para abajo ¿y después cómo subís de vuelta? ah no, bueno quedás días y días ahí pero el oso no te comió prioridades pero el oso no te comió el oso te ve de abajo agonizando y vos agonizando arriba vos te caes y te come abajo más peleás con osos uy, 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 uy chicos son enormes esos osos boludo eso es lo que vos dijiste ¿se puede? igual no me cabe que le esté hinchando los huevos ese es un miembro masculino de los que no quedan boludo no está fácil pero no me gusta que lo esté molestando al oso tampoco es rusísimo el chabón ¿no? sí, es rusísimo ¿cómo los rusos boludo? no, no me gusta esto tampoco molestan tampoco molesten al oso porque ahí lo fueron a jeder al oso boludo eso no me cabe una cosa es defenderse de un oso y otra cosa es ir a jeder a un oso dale Nati estás en un día físico ¿qué hacemos con tu día físico? no sé amigo sentadilla levantar peso ¿son buenas? levantar peso ¿no? sí, ¿cuánto? ¿de qué? ¿cuánto de qué? en sentadilla puedo levantar esta mesa ¿cuánto pesa? no sé a ver no, no sí, sí, sí ¿no me dejan levantarla? sí, sí ustedes dejen que Natalia haga ah, pesa tipo 100 kilos es muy pesada es muy pesada porque la no sé de qué es esa placa no sé si es de mármol o qué pero es pesadísima ¿cuántos kilos? se pone en sentadilla le ponemos la mesa y la levanta pero no hace falta uy, sí, sí no hace falta physical Natalia esperá esperá, esperá subite a la mesa no, no pará, la vas a subir claro, ahí tuqui yo relato hago las cosas graciosas ojo la espalda Nati dale Nati dale, levantala vos ojo la espalda chicos, pero no pará Hércula la más fuerte de todos los streamers ah, la levantó como un el macho la levantó de una, eh el machote ¿qué están haciendo? acá nos damos cuenta de que Luqui no es ese tipo de hombre de ningún punto de vista Luqui dijo es muy pesada y peligroso dijo Luqui Luqui hay un ruido en la casa y tira una moneda va Pau a ver ¿qué es lo que están haciendo? dale Nati nadie creía en ella pero ella pudo más fuerte que 100 mujeres más fuerte que un caballo esas no son tetas son pectorales es puro músculo levanta una mesa de mármol una mesa menemista la levanta con la fuerza de la espalda sin perder por supuesto su toque glamoroso con sus uñas de colores y sus pelos rubios Natalia fue venciendo hombres por todo el país Hércula este verano en Olga la pose es buenísima porque es buenísima la pose uy 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 ese está marcado bateame la cara nena ponte la destrucción me puedo levantar dos mesas si quieren vas con la mesa grande tremendo Hércula era muy incómodo tal vez me hice mal la espalda pero Hércula es tremenda ya está la descarga o lo vas a seguir mírenla bastante bien lo único me fui muy para adelante parece por la incomodidad de la mesa no muy bien lo hiciste boluda en realidad no se hace una sentadilla ay chicos lo re disfruté a mi me encanta hacerme la capa así que me encanta me encanta hacerme la capa vos la viste cuando saltó a la mesa si yo estaba que la salte no 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 me encanta hacer cosas físicas un poco me gusta Nati física me gusta a mi porque soy muy competitiva y me encanta hacerme la capa que le podemos pedir a ver si exacto busquemos un poquito hay colchonetas o armamos unas colchonetas o algo porque yo quería ver si puede hacer un salto y roll saltar y caer y roll ese talento no lo tengo es difícil ese no la disputa que Nati siempre tiene es que dice que se puede tirar del techo urbano y que no le pase nada vos sabés allá que me puedo tirar de la terraza a la vereda y que no me va a pasar nada yo alente a que lo hagas pero para vos no me pasa nada no te pasa nada y si querés lo podés usar el toldo pasa que el otro día vi una película que una chica se tiraba de un primer piso a un balcón y se ginsaba un tobillo no, no, no y ahí dije capaz que sí me ginsó pero la piba estaba entrenada como vos como Hércula yo soy Hércula vos sos Hércula venís venciendo hombres en todo el país amo ser Hércula no, lo que pensaba volviendo a los osos es que hay un montón de animales que nos los enseñaron nos los enseñaron como dulces y son malos sí es verdad hay un hay un spray antiosos el hipopótamo el hipopótamo es malo el hipopótamo el hipopótamo es malísimo qué raro que el hipopótamo sea tan malo me encantan los videos de hipopótamos que comen sandías el chancho ¿vieron los videos de hipopótamos que comen sandías? no podemos buscar un video de hipopótamos que comen sandías los chanchos pero a un chancho sí le ganás chancho del monte el chancho del monte cuando ves el hipopótamo el chancho del monte es como una especie de jabalí pero cordobés ¿viste? sí ¿pero qué te hace un chancho? un chancho sí te cae y te revisa la comida en un campamento pero si vos salís a hacerle ¡wey, wey! te viene directo a vos ¿no? ¿ah, sí? claro, no es que va a decir como ¡oh, oh, oh, oh! ¡humanos! no, ni a palos no, va y te dice a vos te va a jugar y a veces tiene colmillito ¿pero qué te hace? ¿como un toro? ¿así te va de frente o te come? nunca vi exactamente cómo es el ataque pero todos te dicen son agresivos tenés mucho campamento encima porque hablamos ¿en serio? no, pero si te encarás una pelea con el chancho ¿por dónde la encarás? ah, bueno es obvio las pimientas patadas en los huevos miren, miren el sonido es re lindo corres soga, piedra, acantilado no, el sonido ponele soga, piedra, acantilado es para todo en realidad ¡ay, le da sandías! ¡ay, no! desperdiciaste una banda ¡pelotudo! ¡no! ponéla de vuelta me agarra una cosa de gordo me agarra un toque de gordo que me desespera que no te gusta que se desperdicie ¡no desperdicies, pelotudo! mirá cómo se lo mete adentro y hace la lengüetazo que tiene sí, sí, sí mirá, mirá la quiere cagar entera como, como como yo ¿sabés cómo? ¡bueno, bueno! no, no porque ustedes solo pueden hacer un chiste ¡bueno! cortá todo, cortá todo tengo un día físico ¡bueno, bueno! ay, chicos, es humor basta no es humor que solo usted vos podés hacer humor porque sos varón y pelado ¡uy, uy, uy! ¡ay, todo bien! tecnología más adjetivos pero por la duda me la guardé mirá lo que te dice es que verga la sandía igual la odio o sea, nunca nadie me había dicho sos varón y pelado odio la sandía realmente dolió muchísimo odio la sandía ¿existiendo el melón comer sandía? la sandía es, ¿sabés qué? es la fruta de la desilusión vos comés sandía y decís ¿qué poronga estoy comiendo? yo siento que es agua saborizada es agua ah, bueno, está bien una agüita saborizada ¿qué? ¿eh? a mí no me gusta el melón también es agua no, el melón es sabor el melón es dulce no, no te banco ¿cómo se come la sandía? la mejor forma de comer sandía dale le sacás una capita la pones primero parada le sacás una capita chiquitita abajo es lindo chiquitita para que quede parada ¿qué? le sacás un sombrerito o sea, le dejás un hueco arriba ¿no? le mandás trituradora le mandás ron una botella de ron entera eso no es comer sandía media bolsa de rolito y un sorbete bien grueso y tenés el mejor trago de tu vida sí, pero eso no es comer sandía y así vamos a ir nosotros en temporada de verano a todos lados con la sandía en mano eso está bien ¿vamos a estar todo el día escabiendo ahí tú? no, porque vas a estar de novia una sandía con la cara de lujo no, no estoy de novia yo yo voy a estar de novia en marzo ¿qué? sí, el otro día tengo un casamiento en marzo y me di cuenta que voy a estar de novia no sé bueno, me parece bien lo sentí yo creo que la sandía es una verga no tiene gusto a nada Luqui perdón, aporta una cosa que me di cuenta que deberíamos hacer en este programa ¿what? Homero cocina muy bien más allá del chiste del trago que hizo recién no, no es un chiste es verdad y si le pones una una vez esto lo hice en serio ¿qué? ¿un trago en una sandía gigante, boludo? es espectacular, boludo le mandás tributo puede estar bueno el trago es como un coco pero es el trago más incómodo del mundo que es lo que vas así y vas ahí, claro lo vas pasando no te servís te servís vasos le habíamos puesto una canillita a Rosca a la sandía y tocábamos la canillita y te llenaba el vaso ¿entendés? yo vuelvo loco yo soy un maestro escabiero pero pará soy maestro escabiero de hace años ¿cuándo empezamos el programa y tomamos durante el programa? uy estoy es un pésimo mensaje a las 7 de la mañana ¿por qué, Lucas? porque ¿qué vas a poner escabial a las 7 de la mañana? bueno, es trabajo trabajo es otra cosa me bajó una idea ay, dale, dale ¿qué, qué? ¿Shots? que los viernes cuando nos metas a las 7 de la mañana como un tirano que sos y te odio no va a suceder eso te odio porque te quiero va a suceder no va a suceder yo sé que él no se saca las cosas de la cabeza hasta que no las logra y así logro Olga también o sea, es un tipo que logra cosas grandes yo a las 7 no voy a dar porque es un obsesivo y un denso a las 7 a los viernes si no nos los das libres que el viernes sea a las 6 de la tarde el programa y ahí escabeamos hacemos fiestas hacemos previa todo, ¿entendés? todo sería increíble tomando con Lucas versión viernes a la tarde sí mañana ¿qué hago? ¿qué pongo? ¿mañana? a la mañana temprano ¿qué hago? ese viernes no, nada videoclips nada, videoclips se fue todo, Lucas de Madonna Match Music videoclips de osos nada osos que comen sandías especial osos esa me gusta 1122446542 hoy hay un invitado sorpresa en Soñé que Volaba hola, ¿qué tal? buen día Juan hola Juancito hoy hay invitado sorpresa en Soñé que Volaba ¿quién es? a ver si adivinan pueden mandar sus soles también 1122446542 ¿quién es? el invitado Grosso, eh Grosso no sé si adivinan pero César Banana porredor primer nivel no es tremenda la incógnita es, es para ¿cómo se llama? Soledad Silveira no, no Soledad Silveira no Soledad Silveira es varón, es varón es varón es varón ok pensé le habían agregado barba a Soledad Silveira es tiene unas patas de gallo medio conocidas ¿o no? está complicado pero bueno Guillermo Franchella puede decir algo en el chat ya lo sacaron uno ya lo sacaron muy difícil es muy difícil está difícil pero bueno igual lo van a ver quédense porque posta vale la pena ¿es el papá de Rami? es Denzel Wilshinton no pensá en alguien que pueda venir igual es muy grosso 1122446542 no existe Denzel Wilshinton igual bueno, sí existe no, Washington pero debe existir en algún lado Wilshinton sí un Denzel Wilshinton yo estoy segura que existe como el doble de Bruce Willis que es de acá que es completo tiene un millón de seguidores labura bocha es igual y como lo que hacían en Tinelli tipo nos copiaron en vez de ser chiquititos hacían nos copia Wilshinton viene Nelson Wilshinton ¿quién es? no es Lost es Last sí, sí literal era así con nombres que ahora no se me ocurren bueno este súper invitado súper sorpresa y súper incógnito viene hoy ah soñé que volaba en un rato nada más invitado sorpresa grosso, grosso, grosso mal así que ya saben que se tienen que quedar igual ah es el Tigre Gareca boludo no ah puede ser por el pelo sí, sí es el Tigre Gareca a verlo podemos ver de nuevo lo tiraron en el chat y es verdad hay gente que pide pistas porque no lo saca es que en digital le hicieron muy difícil la hicieron como como el incógnito y se zarparon para mí no es Lila Lemoy no es Lila Lemoy es Babi de Checopar no no es no es Babi otro día puede ser ponen mucho Pato Bullrich en el chat y para mí el pelo es de Pato Bullrich claramente el perro tiene Pato Bullrich ¿qué? a ver el audio viene Marley a Sonia que volaba no 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 es Marley ay qué nervios es Patricia Bullrich amanecida pobre Patricia ¿cómo estará? Patricia Bullrich ¿estará de pre? sí no no creo no creo sí vos decís que se figuraba presidenta realmente sí bueno esa duda tenía era difícil de conseguir no la pude hacer el lunes esa pregunta de ¿por qué los políticos fingen demencia hasta el final? tipo ¿por qué niegan? en el búnker dicen que están segundos y no sé qué hasta último momento cuando no no ya saben ya lo saben ¿por qué mienten? porque porque esa para mí hay un acuerdo tácito como decirle de siempre decir que ganaste sí pero para mí a las 2 de la tarde ya tienen una idea por eso pero porque para mí me da más pena que diga estamos segundos y después ver que está tercera lejos que diga no fue la mejor elección ¿por qué? hasta último momento juran que ganaron igual Bullrich en en esta primera rueda vos veías todos los periodistas estaban en el búnker y las palabras que usaban eran cautela sí pero después yo veía hubo uno que dio un asesor de Milley que dio una entrevista a las 6 de la tarde justo por ahí que dijo creo que Franco ¿no? Franco dijo está complicado bueno hay que tener cautela está difícil pero yo después veía en TN que decían tipo iban poniendo ganó Scioli no iban poniendo C5N decía ganó Scioli lo que decían cada búnker y decían desde el búnker de Milley dicen que están primeros desde el búnker de Massa dicen que están primeros desde el búnker de Patricia dicen que están segundos tipo ¿por qué eso? ¿entendés? ya está me da más pena todavía de verdad que digas gané y estás tercera o estoy segunda y estoy tercera no entiendo por qué la sostienes tú en el momento ¿con qué fin? no sé no sé también hay tal vez un poco de expectativa digo Milley en Blas Paso yo no sé si Milley pensaba que le iba a ir como le fue como que empezaron a llegar a las mesas testigo ¿Pero Patricia pensaba que estaba segunda o no? tal vez tienen alguna esperanza ahí porque bueno al final hay algo de esperanza siempre bueno lo que sucedió yo sí vi que en el FIFA Online hay una Patricia que es nueva que está ahí jugando todo el día ¿cómo una Patricia? para mí es ella es ella se descargó se llama Pato.b y juega bien está jugando todo el tiempo y juega bastante mal se come 11, 15 goles de verdad se quisiera haber empezado sí y nada siento que es ella lo siento ¿qué pasó ahí? ¿nos contás? Rami me trajo flores ¿pero qué dice la cartita? leela te quiero Eduardo te quiero Eduardo Naoquén ¿y quién es Eduardo Naoquén? mi otra familia ¿cómo? ¿a quién se me trajeron? no entiendo nada ¿a mí? ah, Nati y sí se lo entregaron a él se lo dieron a él ¿por qué? yo pensé que eran para mí Natalia estaba como una intensa corriendo por la calle yo estaba corriendo por eso le mandan flores pero ¿quién es Eduardo? no, no debe ser para mí chico sí, es para vos ¿quién es Eduardo Naoquén? ah, yo pensé que era para mí buen día ¿cómo andan? ¿es Edu el locutor? ¿en un Ferrari no? no, no, otro me las dieron en la puerta para Natalia y yo en realidad era un gesto para dárselas a Natalia cuando venga de correr porque sabía que iba a venir cansada y le iban a gustar unas flores ¿y el señor estaba afuera mientras yo corría? no ah, ¿y quién te las dio? las dejaron en la entrada acá en el edificio yo estaba re contento con mis flores acá de parte de Eduardo de Naoquén bueno, ¿cuál hay? Eduardo me mando flores oh, chicos, qué lindo gracias Edu sos un amor nunca nadie me regala flores dígale a Nati no, ¿por qué? ¿qué? ¿qué pasó? hablátemos Carlitos Páez ¿alguien dijo algo? no, no gracias Edu, de verdad sos un amor dígale a Nati hola Edu Edu con cariño siempre y con respeto, por supuesto sos muy jovencita para mí pero sos una mujer increíble quiero decirte que tus alas se te explican de mujer por el cielo de las mujeres ¿de mujer? ¿por qué cogeo? y tenés una fuerza impresionante por eso hoy recogí estos claves de mi jardín ¿hazón de tus jardines? para traértelos y que sientas ¿sabes a quién me haces acordar? ¿a quién? a Susana Guiménez en la primera época de su carrera ¿en serio? yo trabajé con Susana allá por el 58 mirá ¿qué hiciste? yo tengo muchos años de aire en este momento estoy en Rivadavia de hecho conecté los estudios para hablarte nada más ah bueno, qué lindo saludarte hablé con mi amigo Daniel Adad y conectó todo bueno y realmente nada esto no es de hacerme el galán ¿sí? no es una cosa de galanear para eso ya está Gael para eso ya está Romero tus dos compañeros Gael y Romero pero Eyal y Romero pero vos sos increíble tenés una fuerza desde acá veo tus alas de mujer para que vueles por los campos desplegados intensos y profundos de las mujeres en esta nueva época bienvenida Natalia ¿a dónde? al Olimpo de la locución ay muchas gracias Edu Locutor esa es mi firma ay Edu muchas gracias qué emoción Eduardo viejo verga chicos me gustaría otro día hacer un duplex con Eduardo hacer otro duplex porque estuvo bueno me parece como una buena manera de comenzar algo estuvo lindo fue lindo y fueron muy lindas las palabras que te dedicó sí gracias Edu la verdad que muchas gracias lo que veníamos hablando antes del momento Flowers es que hablamos de lo de Patricio y lo que sucedió en las últimas horas ayer exactamente es que se bajó Leandro Santoro del Balotage con Jorge Macri la cosa es así los votos los porcentajes daban como más o menos 49,5 para Jorge Macri 30 algo 32 más o menos para Santoro y para no ir a Balotage el ganador tiene que sacar más del 50% así funciona en Ciudad sacó 49,5 lo cual significaría primero que en un Balotage sería casi que regaladísimo que gana Jorge Macri y por otro lado también lo que habíamos estado hablando el lunes es que esos porcentajes que nosotros vimos estaban contemplados también como porcentajes los votos en blanco y los impugnados y a la hora de evaluar que sea más del 50% es solamente teniendo en cuenta los votos afirmativos y afirmativos está bien válidos y afirmativos por lo tanto iba a ser más del 50% entonces antes de hacer ese recuento ya se bajó Santoro más allá de que las chances eran ínfimas prácticamente nulas hubo dos especulaciones circulando en el día de ayer que tenían que ver con que por un lado el frente Unión por la Patria no quería abrir el frente de debate conjuntos por el cambio en un momento tan álgido de cara al Balotage que se notó un poco en la respuesta de Jorge Macri porque la respuesta de Jorge Macri es muy positiva lo respeto muchísimo hizo una gran campaña le tiró buena onda a Jorge Santoro yo creo que un poco se la debían esa buena onda a la gente porque ya estábamos cansados de pelearnos y había otra hubo otra especulación dando vueltas que es ahí está el tuit de Jorge Macri dice Leandro Santoro comunicó oficialmente que si baja el Balotage es un buen gesto de un dirigente al que valoro y respeto que tuvo un gran compromiso durante la campaña y actuó con lealtad me alegra esta decisión que evita realizar una nueva elección en la ciudad cuando los resultados ya habían expresado la opinión mayoritaria de los porteños quiero agradecer nuevamente a todos los que confiaron bla 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 y la otra especulación que estuvo dando vueltas es que también querían desalentar o sea que es lo que pensaban hay mucho público que hubiera ido al Balotage a votar a Jorge Macri que potencialmente votaría a mi ley de presidente claro entonces ahora capaz de que ganen la casa exacto querían desalentar la elección porteña entonces vos no generas que no vayan a votar que no vayan a votar no es muy ameno pero bueno es una especulación como que como que vos no tenés Balotage en la ciudad y es un incentivo menos para salir de tu casa y votar a mi ley sobre todo para ese votante desencantado que no le gusta ni mi ley ni masa y capaz que si va para votar a Jorge Macri de paso mete la boletita de mi ley puede pensar la especulación es el núcleo más duro de Macri de Patricia va a ir con mi ley ese núcleo está en la ciudad digamos de manera importante cualquier incentivo para que la ciudad vote menos al gobierno le cerraba es una especulación no es que es un algo oficial igual diganme si me equivoco pero siento que particularmente Santoro es dentro de todo querido en general es un candidato radical claro claro bueno por eso es como buena onda es un candidato que mi madre me diga me cae en Santoro claro eso es lo que tiene muy buena tiene muy buena llegada al macrismo también es un candidato digamos de lo menos o sea podría haber estado en Juntos por el Cambio totalmente es Lustón es muy lustoniano es muy común citar a los padres Sebi dice que no Sebi habla metete loco yo no puedo él en un momento del radicalismo salió a los K y se hace o sea está dentro del sector de los radicales K y siempre defendió a Cristina y no es tan Lustó no sé si podría estar en Juntos por el Cambio si es un dialoguista si siempre apuesta al diálogo y es un buen o sea es un candidato que no genera confrontación y no es del núcleo duro kirchnerista de hecho ese fue el debate dentro de Unión por la Patria cuando Pepe Rosen latió a ser candidato ese sector decía llevemos un candidato del núcleo duro nuestro que sea bien nuestro y al final y al final la negociación terminó en que solo vaya Santoro y eso también lo lleva al porcentaje bastante alto que sacó es muy diferente al que saca el kirchnerismo en la ciudad en general o no saca bastante menos en general el kirchnerismo al poder no por lo menos tener una fuerza unida no bueno juntos por el cambio tiene mucho aparato radical pero hablamos del aparato radical las ideas radicales hoy en día cuáles serían porque todos más o menos entendemos para qué lado va el pro todos entendemos más o menos para qué lado va el kirchnerismo la izquierda qué onda el radicalismo porque a mí me huele a algo tan perdón pero de hace mucho que no sé hoy cómo vería expresado en qué ideas vería expresado el radicalismo qué voto al radicalismo hoy está en la disyuntiva porque justamente lo que viene a plantear mi ley va en contra de esas ideas que siempre se reivindicaron de la educación pública eso es full radical claro lo que pasa es que el radicalismo estuvo muy alineado a Juntos por el Cambio estos últimos años y digamos por lo menos la cúpula radical estaba en línea con el pensamiento de Juntos por el Cambio como herramienta para modernizar como forma de general Estado o sea el radicalismo se parece más a Juntos por el Cambio que hoy sí pero a raíz de pasa que en su momento era radicalismo versus peronismo hace años claro entonces claramente ahí hay una clara grieta pero bueno Juntos por el Cambio se lo comió al radicalismo y el radicalismo también se alineó con Juntos por el Cambio después de la derrota del macrismo y después de de la experiencia 2019 19-2023 aparecieron en el radicalismo voces que pedían por un radicalismo joven novedoso moderno que se despegue un poco de Juntos por el Cambio y que recupere su identidad eso no terminó de pasar bueno un poco ilustó Giacobiti también era como representante de ese radicalismo que venía a modernizar que tengo que hacer si soy radical votar como se si soy radical como se si soy radical así como ideología en tu vida tenemos un test como saber si sos radical con un test de radical si si tenemos un test del radicalismo el valor lo tiraste no 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 yo me voy a hacer cargo vos preferís dulce o salado yo prefiero salado en un día frío te bañás con ducha completamente caliente o un poco se siente el agua fría no caliente pero no tanta no me gusta quemarme en verano te bañás con agua fría no si hace si hace calor como está con la temperatura el tema del radicalismo si hace calor en la cama sacás un pie afuera o lo dejas adentro pierna afuera pierna afuera entera la zona nivelás nivelás el calor no importa o sea no te da miedo sacar una pierna afuera y que duermas fuera de la sábana nada de miedo si escuchás un ruido estando en la pieza vas y prendes la luz o te quedás en tu casa y prendes la pieza y te prendes la televisión voy y prendo la luz y agarro el palo a amasar perfecto es poco radical eso que lo demuestre si viene el delivery y estaba mal el pedido te comunicás con el lugar o te quedás con lo que habías hecho con lo que recibiste me comunico con el lugar pero me lo como igual está bien pero te comunicás y transmitís tu enojo me quejo siempre siempre eso es muy radical si alguien te toca bocina y no tenía razón lo puteás o seguís manejando como si nada lo puteo vos no sos radical no soy radical no sos radical nos dio para pensé que iba a encontrar no sos radical no sos radical perdón si quiero encontrar mi identidad política no che tengo está tuiteando desde muy temprano mi ley hoy ay que pone tremendo el último disco del ali el nunca más librazo léanselo fueron 30 mil corrijo fueron 30 mil si yo cuando decían no fueron 30 mil me refería a si estamos hablando ahora del 83 para acá Patricia Bullrich colocaba las mejores bombas en jardines para las piletas la bomba de la pileta es algo que le viene bien a la pileta no claro boludo lo malinterpretamos pero sabes que fue la campaña sucia del kirchnerismo esa es la campaña sucia esa es la campaña sucia che sabes lo que me pasó vi una nota de mi ley no se donde estaba donde le decían le remarcaban lo que había dicho de la bomba en los jardines y me dio como un poco de cosita ver a mi ley tan tipo no no quise decir eso como demasiado clara la búsqueda de quedar bien con juntos por el cambio me explico y queriendo desdecirse de una manera si pero tan alevosa que me dio como cosa boludo no podes en un día hacer así en un día mi ley ya dijo que le ofrece el ministerio de seguridad Patricia Bullrich que le ofrece el ministerio de capital humano a la izquierda y que Randazzo es una persona que él valora mucho todo eso dijo todo eso en un solo día en un solo día como medio no me queme está buscando un departamento que se ajuste a sus necesidades pueden entrar en argenpro.com y encontrar el lugar perfecto para ustedes en argenpro hay un lugar para cada etapa de tu vida así que muchas gracias que lindo momento en donde todos los días entras tipo argenpro a ver hoy hermoso yo soy medio medio adicto te gusta buscar me encanta aunque no te tengas que modar sinceramente yo no quería ser humorista ni quería trabajar en medios yo quería ser agente inmobiliario pero ponés filtros o buscás así lo que te escrolea primero no pongo filtros todo y soy bueno buscando dentro miro cuando hay pocas fotos como que me pongo a deducir como viste que en general la gente la fotografía y las inmobiliarias van muy muy separados muy nadie saca peores fotos que un agente inmobiliario entonces de pronto la foto es de una junta una pared que se junta con otra y una de esas es una de las 6 fotos que te deja subir en la aplicación o 10 en realidad creo que no tiene límite pero suben 6 y ellos suben de una puertita de costado si son malas malas las fotos entonces vos tenés que hacer un laburo decir a ver donde es esto y yo lo hago bien entonces me gusta mucho paso mucho tiempo en Argent pero de verdad es como la gente que vende espejos si exacto y cuando no la tengo que usar paso tiempo en la aplicación que buscas cuál es tu filtro y porque no sé siempre hay algo como para decirle a mi vieja le gusta mucho también y le mando mamá mamá mirá este depto y lo mira le gusta así es como un vínculo que tenemos con mamá me gusta comparten esa esa pasión lo suenen los deptos si que no vamos a comprar ni alquilar nunca porque es bueno es para mirar mi ex compañero con quien tengo buena onda opa si llamado Nico Kiató no de antes Uki Dean influencer que búsqueda es el golden retriever humano mi vida si está convocando Spiderman argentinos para romper un récord mundial ahí está mira sube este posteo Uki yo voy eh yo voy estoy buscando romper el récord mundial de la juntada de Spiderman más grande del mundo nos juntaríamos todos en el obelisco el domingo 29 de octubre a las 17 horas con un disfraz de Spiderman la idea es llegar a juntar más de 1000 Spiderman el récord actual lo tiene Malasia con 685 personas y de Spiderman todos están invitados hombres, mujeres, niños todos invitados lo más importante es tener algo de Spiderman podés improvisar una máscara y hasta pintarte la cara si querés en mi video y ahí está así que 17 horas 29 de octubre en el obelisco ese récord guinés el pone récord mundial dicen ¿por qué se le habrá ocurrido Spiderman y no los increíbles? porque Spiderman es el superhéroe más hondero de todos es el hondero es el más de moda es el que las tiene 80 sagas diferentes y siempre la pegan ¿sabes lo que no me gusta del disfraz de superhéroe y del disfraz de Spiderman? ¿qué es lo que no te gusta del disfraz de Spiderman? que son muy bulteros no pero hay varios Spiderman hay algunos no bulteros ¿cómo? no, un disfraz de Spiderman siempre es todo calza bulto a mí no me hace bien que sea bultero no, a mí tampoco no, no, no me pega la masculinidad sí, me hace verga pero voy a ir igual voy a ir literal ¿quieren que vayan con una cámara y que traigan notas el lunes pero canta te estás comprometiendo al aire no, no, pregunté no, no, ya te respondí te respondió que sí yo no me comprometí todavía ¿quién te regaló ese collar? ¿este? sí mi papá ay, qué tierno vas a ir ¿tenés disfraz ya? me lo llevo de la casa no es que él me lo regaló cuando voy a la casa me llevo cosas ¿tá muy bien? ¿tenés disfraz? no, voy a buscar un disfraz voy a ir con un amigo que le gustan este tipo de ridiculeces lo que me da un poco de miedo de no quiero ser mal pensado y no es mala onda con tu ex compañero para nada porque me parece genial lo que hace y voy a ir pero no te da como que es el escenario para una masacre tremenda ¿cómo lo agarrás al de la ametralladora? ay, no ¿quién quiere matar gente que está disfrazada de Spiderman? amigo, es como en Estados Unidos esto es un peligro tremendo chico vos vas tuqui, tuqui, tuqui pero soltás el arma y sos un Spiderman es como la casa de papel más de Spiderman la casa de papel cuando todo se pone claro y nadie sabe quién es pero imaginate que en Estados Unidos es un peligro de la primaria obviamente que es un peligro todo esto si, es más peligroso ir a la primaria en realidad de una convención de Spiderman ¿quién quiere matar una convención de Spiderman? nadie bueno, el duende verde mirá si va uno de duende verde y lo recagan a trompadas eso sí sería un plot twist uy, ¿puedo ir de duende verde? no, no lo hagas te van a recagar a trompadas me encantaría ir de duende verde arriba de un dron y sobrevolarlos anda de duende verde arriba de un dron sobrevolar toda la convención me parece un muy lindo plan pensé lo mismo me hizo una amiga igual de paranoica que yo o un poco más ¿sabés qué? yo no lo había pensado aparte mil igual no me parece voy a decir algo me parece un montón que Uqui logre convocar mil personas si es que lo logra tenemos que lograrlo yo voy a ir amo que tenemos ya es tu causa pero no me parece tan difícil tampoco o sea, creo que lo repuedo hacer 685 bueno, no sé tal vez es un montón 685, ¿qué? no, que 685 logró Malasia y es lo que hay que superar y es bastante mil personas ponen una votación en el chat o algo para ver cuánta gente de Olga va y listo y ya me parece que con la ayuda de este medio tan masivo y tan increíble para mí es difícil que mil personas se disfracen tengan un disfraz miren que bueno además la concentración reunirá alimentos no perecederos para destinar a un comedor eso ya no cuenta, ¿ves? eso no es despair y porque está poniendo una excusa noble para una cosa una pelotudez claro tiene que ser una pelotudez vamos a pelotudear en paz no puede ser para ayudar nene de garraja porque tú nos obligás a todos a sentirnos mal si no vamos dejáme pelotudear si soy un pelotudo exacto como que porque le agregaste algo para salvar al mundo era de tarado era para ser mil tarados reunidos siendo tarados escúchame me gusta el concepto él dice mil para ganarle a Malasia que son 600 y pico pero podemos ser dos mil podemos ser cinco mil y que no nos superen nunca más porque lo amé ya estás usando en primera persona plural nosotros los Spiderman tenemos que le voy a preguntar a Uki 70-30 va la elección de gente diciendo ¿qué? a la pregunta si van de Spiderman al obelisco pero el 30% va bueno estamos hablando hay 583 votos y el 593 o sea 600 votos y el 30% va a ver si me responde Uki y le puse ¿por qué se te ocurrió? 200 personas igual no van a ir amigo vos lo crees sí, sí, sí ni en pedo la gente que está votando o sea el 30% del chat va a ir ni en pedo no, esto es espectacular cuando le dicen Spiderman hombre araña le dicen ah, porque se hace verga se le snooka el hombre araña se hace verga tuqui puc cara y queda queda como una araña aplastada ay no queda como una araña atropellada y no te hace la mano el brazo sí, sí en el aire no, no, no igual que una araña pisada qué suerte que le acomodó la mano y la señora no suelta el personaje eso es lo hermoso y el audio le dice hombre araña hombre araña no es que le dice Cristian, ¿estás bien? le dice hombre araña hombre araña me voy a morir en serio le dice hombre araña y las nenes son malos por poco bueno y lo patean en el piso ay chicos lo quiero otra vez ay, me dio impresión una más hay muchas de estas no es que es una queda muy tieso aparte queda mira tuqui y la para de cara ay, hombre araña no, el brazo me hace concha cómo le queda así chicos, no hay que reírse cómo el camarógrafo no hizo un cameo por la cara de los niños eso sería hermoso ver toda la decepción junta hay más de estos hay varios hombre araña que tiran pirueta y se la pegan pobre hombre araña ahí le dicen hombre araña le hacen masajito además el bracito está el bracito está ay no hay nada peor que eso boludo no hay nada peor que que cuando después de la caída ves, mirá, mirá no, la mano muerta muy bueno esto es antes muy bueno no, mirá lo que va a hacer ya lo había hecho tiene un show de la concha de la lora ah, primero lo hace bien tiró de la jueza se cansó, se cansó y no tiró bueno bueno, bueno, bueno una más una más dale qué gracioso todo estamos todos recontentos todo hermoso me encanta este show ay, amor ay, no, no escuchá hay un nene de mierda que así pero los nenes piensan que es chiste como todo, boludo ay, la culpa de la lora no lo van con los nenes sí, los nenes no tienen la culpa piensan que es show capaz pero nadie hace nada no le pega a uno hombre araña preguntan no no mirá, mirá me patean la mano ay, no, no me da culpa reírme obvio que me da culpa reírme te reíste un montón igual sí, pero me mató con culpa pero te cagaste de risa fuerte sí, yo también ay, chicos, pobre perdón, perdón, perdón pero le salía re bien ¿cómo pasás de re bien a tan como el orto? yo creo que con la máscara una vuelta para atrás que ya de por sí debe ser que se ve raro con la máscara debe ser una confusión total pero ya lo había dado ¿entendés lo que te digo? que decís como bueno que salga bien esto es medio un lavarropa es un lavarropa, claro es como es random en realidad no es un tema de skills es que puede salir mal siempre boludo no se ve la puta madre boludo es sober Uki me dice que ahora nos va a comentar pero que por ahora tiene 200 sombrarañas confirmados bueno no, no vamos a hacer mil seguros sí, sí yo no le escribí a él si tiene 200 confirmados hay 15 bueno, pero no, para mí es al revés porque Homero no le escribió y va a ir no, pero de los 200 confirmados de los 200 confirmados va un décimo boludo hay que correrle un cero a los confirmados estoy pensando o sea, yo si voy mirá si vas a ser un 30 no somos mil me parte el alma mirá si vas a ser un 15 no voy a replantear todos mis 35 años voy derecho a la uva a anotarme en una carrera boludo te lo juro ¿es bultero? no, el mío es bodypainting el mío es todo bodypain lindo hacemos una prueba yo quiero ir de villaro a cagarme a trompadas ay, sería bárbaro quiero ponerme un delantal de colegio y vestirme de lagarto e ir a agarrarme a piña con Hombre Araña y por ahí querer ser más loco que el loco boludo bancate aceptá la consigna voy a salir herido seguramente hay un Hombre Araña la gente va de Hombre Araña en el transporte público en el taxi en el bondi en el subte va a ser así o sea, va a ser un día con mucho Hombre Araña por la zona del centro claro con Hombre Araña en el palo que se pega me mata ¿no te acordás del hombre bala de Chile que lo tiran y sale del circo? ¿te acordás? ¿qué? que fallan en el cañón y ¡puf! y decís bueno no sé, bueno y esto fue todo gracias no, no lo tengo buenísimo que está el después habla el de la máquina que dice como bueno, calculamos mal huevón calculamos mal uy, Hombre Araña bailando claro ¿saben también lo que me deprime de los Hombre Araña? el que tiene el disfraz más depre que el de al lado sí conceptualmente el que tiene me anotó un amigo sí el que tiene el disfraz del tren de la costa uy, alto cuadro y se pese me gana es el tuyo como que al lado de un disfraz de repente hay alguien súper producido y hay otro que tiene el disfraz tipo medio viste, berretón me da como cosita el Spiderman de la costa siempre es el que está más loquito de todos los que están disfrazados y aparte pasa algo en Mar del Plata pasa algo en Mar del Plata muy raro que es que hay trencito de la alegría con nenes a las 2 de la mañana son todos los hijos de Lucas Friedman a las 2 de la mañana a los reyes están todos re duros de Tang los nenes 2 y media pasando con el trencito que el trencito está oscurísimo y está Barney dándole vueltas a la cabeza y los nenes que tienen 2 años y medio diciendo me va Barney hay algo raro ahí son todos masacradores hay algo raro en que los niños estén tan excitados a las 2 y cuarto vayan a dormir yo tengo una teoría que es que Peppa Pig es el nuevo reventado del trencito que antes era Spider-Man hay un personaje del tren de la alegría que se la pega en la pera y que se descontrola totalmente antes era Spider-Man porque el personaje daba para eso tipo colgate los caños del trencito colgate afuera Spider-Man y ahora es Peppa Pig Peppa Pig es salida de mamita y Peppa Pig es más moderno le pegó la vuelta tipo no es que soy re canchera no tengo que ser un chabón que se cuelga por los aires pero igual estoy re loca no pero es verdad que la gente que está disfrazada hay un drogadicto si 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 ahí es un varón si yo siento que hay una nena dentro de Peppa Pig no en una plaza chicos la máscara está sucia Spider-Man ya ha pasado de moda pero todavía no quiere soltar su viejo papel que era el reventado del trencito papel no quiere digo Spider-Man no quiere soltar no puede bailar así dame papel no es ni para los nenes el show es para los adultos ¿tenés al muñeco que es metalero y toca la batería? al que está disfrazado es que no puede ser boludo poneme Peppa Pig descontrolada hay una que se cuelga los caños y se da vuelta se la pone la máscara al revés que si no puede ser pero esa persona cree que está haciendo algo re para chicos o mirá ese 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 este lo amo este lo amo mirá esto arranca retranca muñequito mirá y ahora es el toro descontrolado mirá hay una persona haciendo hay musicales o sea no es que y ahora se descontrola dale ya va ya viene ahora dale hazlo maustrín la música es tétrica si si oh ah ah hay un capo el salve que está transpirando jajaja 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 pará drogadicto ché la rompe loco jajá de ahí flaco uu el chavo quiere estar tocando no se uu doble bombo jajaja 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 Aparte ve como le aborta un capo, boludo. El mejor batero del mundo llamaron, boludo. Es el Slim Nox. Uy, pobrecito. Pará. Me hace verga que sea el muñequito, boludo. Este tipo debe ser Peppa Pig otro día. Ay, boludo. Pare, Nuki me mandó audio, lo voy a escuchar. Sorry, se escucha mal de mi celular porque estoy con un celular paralelo. ¿Por qué está tan duro el muñeco, boludo? ¿Por qué está tan cebado? ¿Podemos escuchar a Uki? A ver. Mirá, te soy sincero, la idea es media flayera. Salí así de la nada, viste que ahora justo se viene en Halloween. Ah, Halloween. Y estaba pensando qué locura sería que tú pagas una fiesta y está todo disfrazado de Spider-Man. Obvio. Y dije, por ahí puedo hacer que todo el mundo se disfrace de Spider-Man y vaya a lo elijo con la red. Y como, no sé, es una idea flayera. Y dije, andás a ver si existe. Y hice una historia así como que tanteando. Y prendió, ahí va. Y así como que tanteando y la gente se copó. Después encontré que hay un grupo de Spider-Man. Eso es como que la versión resu... Como que al principio se me ocurrió solo meter 50 personas, viste, 100, no imaginaba algo. Podía ser un video divertido, un multiverso de Spider-Man. Todo eso, ¿sí? Y... No me resuena, Uki. Bueno, sí, me metí online para ver como que cuál era el récord de curiosidad. Era 650 Spider-Mans malicianos que se juntaron para una película de Spider-Man. Y dije, para, no hay tantos 650. Como que siento que podés meter mil personas en el disco, y justo en el disco porque, viste, ese disco en argentino. Y dije, está, un tan solo récord mundial. No sé, bueno, estamos en esta. Estamos tomando un par de gente. Gracias por utilizarlo en la radio. Ah, de nada. Pero bueno, está ahí, sí. Está ahí, sí. Bueno, todo tiene mi cara. Pero por eso hay una gente que se pone la mascarita, lo que se ve ahí. Bueno, acá estamos. Ah, por eso dijo. Pueden ir con cara pintada, con lo que quieran. Bueno, ya saben. Es mucho si quiero ver un poquito de la de Malasia. Si existe algún video o algo de la última convención. La de la 600. A ver qué tan... Qué tan Spider-Manera cero, ¿no? Yo a mí todo lo que se ha habido de reaccionar me encanta. Pues la uno menos, viste. Hablamos menos. Hay que ver. Nos reímos. La Natu se ve que estalla de risa. Nos reímos. Lloramos un rato. No sabemos cómo está el saludo del primer Spider-Man. La verdad, nos cagamos de risa, pero capaz el chabón quedó mal de verdad. Puede quedar con que se cuela. No, tal vez está hecho pijaos. Habría que saber. Perdido todos los dientes. Capaz la gente que sacaban la máscara y cayeron todos los dientes. Sí. No, no sabemos. No, capaz se tuvo que operar una articulación o un hueso. Flaco, el brazo. Hombre araña. Le pregunté. Hombre araña. Hombre araña. A ver, a ver. Ahí está. No, no cuéntalo de Malasia. Hay muchos niños para mí. Creo que va a ser Uki más de adulto, siento. No, para mí de niño no cuenta. No, recuenta. Pará, mirá todo lo que es eso, boluda. Sí, pero tienen todos el mismo disfraz. Para mí se los dieron ahí. Feo culo tiene ese Spider-Man. Ay, ellos. Y bueno, ese Spider-Man negro con el culo todo caído. ¿Por qué critica al Spider-Man? Yo quiero ir a hacer competencia de otras cosas. No se opina de Spider-Man. Claro. ¿Querés hacer competencia de qué corazón? Quiero, por ejemplo, ir al... El domingo quiero hacer competencia de parkour, ¿entendés? De Spider-Man, que salten por los balcones. Ah, como más específico. Que se suban a un cartel de calle Corrientes, ¿entendés? Como que se descontrole la fiesta un poco de los Spider-Man. Voy a eso. Vas a ir a bardearlo un poco, pero a sumar también. No, porque estoy pensando en hablar. Tengo un amigo que hace... Vos me vas a decir, ¿cómo se llama eso? Que como que se sostienen en los dos brazos así, calestesia, canestesia. Calisteña. Calisteña. Bueno, hace eso. Quiero ir con ese para que se suba un semáforo, ponele, y que incentive al resto a hacer quilombo. Nati te puede sostener. Y que se descontrole. Yo puedo hacerlo. Ahí está. Yo sabía. Yo sabía. Hércula. Dale, subiste las piernas de Nati y Nati te sostiene. ¿Qué tengo que hacer? No quiero hacer nada físico yo, nada, nada. Tú eres lo contrario a mí. Tengo un día larguísimo, no quiero nada. ¿Qué vas a traer a un amigo para hacerlo? Sí, lo voy a llevar al domingo. Ah, al domingo. A uno que hace... Calisteña. Calisteña. ¿A qué hora vas a ir? A las 17 horas. Muy bien. ¿Y el disfraje ya lo tenés? No, lo voy a ir a buscar el viernes. ¿A dónde? A un lugar que sea disfraje para gordos. No, buscáme al jueves así venís. Disfraje para gordos.com. Disfraje para gordos pelados, porque me dijiste así. Sí, le dijiste pelados. Y en el momento en el que no me dejaste hacer humor. ¿Bajo qué regla yo no puedo hacer humor? No, hiciste un gran chiste y yo lo quería remarcar nada más. Sí, está bien. Para mí lo tenés que buscar el jueves y traerlo el viernes y te vemos. Uy. ¿Cómo? Ay, el viernes venía Spiderman, amigo, me muero. Además es el viernes de coger famosos. Uy. Entonces... Che, el viernes habrá viernes. No me vas a hacer. La canción, amigo. Mirá, vos ves lo que es un tipo de una estrategia, pero... Sí, yo lo vi. ¿Cómo te voy a...? ¿Vos te querés que yo...? ¿Se dieron cuenta de lo que acabas de hacer? Me incentivó para que vengas Spiderman el viernes para traer a Nathalie Pérez el viernes. Y me vea el vestido de Spiderman. Y él, el vestido divino, como está ahora. Y sumar... Y al pasa acá arriba y Homero acá abajo. Hola, Ian. Yo ya me bajé de Nathalie Pérez, pero igualmente... Ella se bajó de vos. Es verdad. Pero... Chicos, perdón. Es verdad lo que decís es un dato objetivo de la realidad. A mí nunca se subió igual. Tampoco. ¿Qué se bajó? También. Todo lo que digan es todo verdadero. No hace falta seguir profundizando. Pero ¿sabés qué? Vos te podés contar el cuento que quieras, amigo. Vos contate el cuento que te vamos feliz. Yo me estoy subiendo al cuento de ustedes. Bueno, pero digamos todo. Bueno. Vos querías que yo venga de Spiderman y hacerle a Nathalie... Sí. ¿No? Decirle, mira a Merito que trajimos a Sete unos cositos de Spiderman. Yo quiero que vos y yo seamos una sociedad. ¿Tiene un trío? Nuestro crecimiento es en conjunto. Nunca es tan detrimento. Yo también me gustaría eso. De hecho, el viernes en Jet había unos tiburones dando vueltas. Claro. No, no. El núcleo de ya lo mero te juro que era... ¿Te publicaba? Rotaban así por todos lados. Nosotros no pudimos comer nada porque, bueno, estábamos... Estábamos como... Me asfixiados. No había aire. Llego a chapar y me desmayo. De verdad. Sí, sí. En realidad no estabas chapando, era respiración bocabosa. Sí, 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 real. Escuchame. Bueno, dale, dale. Ah, el viernes hacemos viernes de coger famosos. Tomate, tomate tu rato. La canción. La canción me acaba de escribir... Basta, amigo, era para el viernes pasado. Sí, pero me de coger famosos. Son muy responsables, ¿eh? No, es que la Valentín se fue. La verdad es esa, no es responsabilidad. Ah, lo iba a hacer a la Valentín. Lo iba a hacer a la Valentín y se fue donde gira. Ay, qué manera de justificar lo injustificable. Bueno, está bien. Yo estoy en contacto con la Valentín hace todos los días y todos los días hago cosas muy de Lucas. ¿Qué es? ¿Molestar, sumar algo? Muy de cosas que aprendí de Lucas. Por ejemplo, ellos te dicen como, estamos de gira, estamos con bocha de laburo. Yo les digo, bueno, no pasa nada, guachi. Si lo podés hacer para mañana, todo bien. Ah, tipo la tita. Es como, ignoro la parte en la que me dicen, che, estoy retapado de laburo. No, no, y aparte es tipo, es, no pasa nada, no pasa nada, todo bien, tranquilo. Pero si lo hacés para mañana. No hace falta, porque faltan tres días para el viernes, le dije ayer. Ah. ¿Entendés? Esa la aprendí de vos, es buenísima. ¿Funciona? Y se van sintiendo medio presionados, ¿entendés? No se te escucha, no se te escucha. ¿Salen bien las cosas o no? Vamos a ver el viernes, porque me acaba de escribir Marcelo. Ah, ¿real estás hablando de un chelo? Sí, sí, sí. Ah, me vuelvo loco. Lo van a hacer, lo van a hacer, vas a ver. Lo van a hacer, y yo hago eso, como que me dijeron, mirá, tenemos una gira que es re importante para nosotros, no sé qué, yo ahí corté el audio ya. O sea, ya no seguí escuchando porque estoy apurado. Entonces le volví a mandar, digo, sí, boludo, yo nada, conozco, soy un músico, reconozco. Si el viernes lo podés tener, bárbaro. Si no, también, nada, podemos pensar en otras cosas, otras bandas. Y el chelito me lo va a mandar. Yo le tengo una fe tremenda. Yo quiero que vuelva algún día la Valentina, si los conocés, son, está bueno, son amorosos. Yo los extraño. Yo también. Te van a encantar. Amigo, tenemos que practicar algo para que, para que vos, hagamos una bandita. Vos que sabés tocar un instrumento, yo que algunas canciones me quedan bien el tono. Y sí. Tipo, las de Fabián Cantillo me quedan bien. Estoy vencido porque el mundo. Coca-Cola Creations está lanzando Ear 3000, la primera edición limitada co-creada con inteligencia artificial que nos brinda la posibilidad de probar cómo podría ser el sabor de nuestro futuro. Eso sí, podemos disfrutarla solo hasta finales de noviembre. Así que aprovechen Coca-Cola 3000, el nuevo sabor futurista de Creations. Así que ahí tenemos. Che, qué rico. Che, qué gusto año 3000 que tiene. A ver. Ah, pero qué sabor a yo roboto. Ay. A ver. Mira, ya tipo, la lata me da ganas de probarla y conocerla, chicos. Buenísimo. Hasta fines de noviembre, así que aprovechen para conocerla. Igual posta es distinto el sabor, ¿qué es lo que cambió? Es bárbara. Y tiene un toque de año 3000. Sí. Es una Coca con una pequeña dosis de año 3000. Bueno, nadie adivinó. ¿Qué? Así que lo voy a decir. Me encanta. El invitado. ¿Qué? El invitado. El invitado. Una más. El invitado. El invitado. Que viene hoy a Soñé que Volaba. Invitado sorpresa. No adivinó nadie. Estaba muy difícil en redes sociales. Lo sabemos, quisimos crear un juego Loki Loki con todos ustedes. Hoy en Soñé que Volaba. ¡Ricardo Dari! ¡Ricardo Dari! Porque ya se sumaron, quédense que hoy viene Ricardo Darín a Soñé que Volaba. Estos trajitos más de Coca del año 3000 y sale el eructo que me reviene. ¡Ay, ey, yo! Te chanté ese eructo. ¡Ay! Che, denle like al vivo también. Yo esas cosas que siempre me olvido. Suscríbanse, denle like. La verdad que tenemos 420.000 suscriptores. Es una reverenda locura en cuatro meses y medio. 100.000 por mes. 420.000 suscriptores, pero la verdad que somos... ¿Cómo se llama cuando nada te satisface? Insatisfecho. Sibles. Esconible. Insaciables. Insaciables. Esconible. Algo era. Se parecía más insaciable que otra cosa. Somos insaciales y queremos que se suscriban, sobre todo si les gusta Olga, que creo que si se suscriben les va a copar porque les va a avisar cuando prendemos, cuando se suban los videitos y que like en el vivo. Ayer descubrí que te da asco de Yal. Basta de decir eso. La verdad que sí. Ayer hicimos unas fotos, hicimos nuevas fotos y nosotros queríamos hacer algo medio Susana Jiménez, que era como medio Nati teniéndonos de un collar a cada uno. Entonces nos paramos atrás de Nati los dos y como que le agarramos, le acercamos la cara al cuello y a mí me dejaba y a Yal no. No, porque vos no veías lo que hacía Yal. No, me tenés rechazo. Vos a mí me agarrabas. A mí vos me hincabas la nariz en el cuello. ¿Por qué lo odiás? ¿Qué lo vio? Ay, Bernie que no está. Te causo rechazo, boludo. Vos no lo viste. Isa lo vio. Y te lo dije y te dije, no hace falta tanto rechazo. Amigo, no es rechazo, pero me hincabas en el cuello. Hay gris. Yo puedo tener derecho a decir no me huelas al cuello. Obvio. Y bueno. Hay un gris entre la cara de asco que me ponías a mí. Pero amigo, me hacías así, mirá. No. Yo creo que había un gris fuerte entre... Yo hice lo mismo, yo hice lo mismo. Y voy a decir algo. Yo olí, metí todo, metí cara entera, todo. Y después lo hice con vos. Y vos no me hiciste ese gesto. Yo me sentía, un señor fotógrafo que no conozco, yo paradita ahí con dos señores atrás y que en chiste me agarran así y me huele el cuello medio vergüenza. No quería. No, hay un gris entre la vergüenza y la cara de asco que me ponía. Pero amigo, me hurgaste el cuello, me sentí en coma, tenía... Qué asco que sos. Levantate y andate, sos impresentable. No, no, no. Sos la vergüenza de los moldavskis. Yo te dije. Levantate y andate, el otro día hiciste lo mismo. Yo te dije que iba a pasar esto. Pero bro, hubo una competencia de ruptos acá, un mundial. Sí, pero bueno. No, no, perdón, fue en un marco artístico. Claro. Esto no tiene sentido. Luján, no sé, hijo de puta. Yo estaba, me estaban tirando muy mala energía, muy mala energía. Me estaban diciendo cosas muy feas. La tuya hay que cortar. Y tuve que... Solo lo empeoraste, está bien. Estoy lidiando con todo lo que me dicen. Yo no quiero... Jamás me darías asco, Iyal. Es horrible que sientas eso y si... Es lo que siento. Y ayer pensé en mandarle un mensaje, pero después dije, bueno, no voy a hacer un tema de esto. Pero me incomoda tener un fotógrafo... ¿Por qué te da asco, Iyal? No me da asco. Hay un gris entre la incomodidad y la cara de asco. ¿Vos me pusiste cara de qué asco que sos? A ver cuál era mi cara. Y porque me daba... Era buena la cara que me salió. Pero... Test, ¿una siesta con Iyal o con Homero? Yo con nadie, chicos. Duermo sola con mi perra. Pero hay que elegir. Hay que elegir. Decí Homero, dale. Decí Homero. Júgate la natidad. Decí Homero y terminá con esta discusión. Decí Homero. Yo quiero... No. Decí Homero. Esto que estás haciendo quiere decir que este es el preámbulo a decir Homero. Pero... ¿Ves? Ni dijo Iyal y Iyal y Iyal y Corpero. Pero ¿sabes por qué? Vos me vas a leer el cuello. Pero vos no. ¿Qué te vas a hacer? Homero no me va a hacer nada. ¿O no? ¿Eh? No. 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 Homero no me va a hacer nada. Homero no te está invitando a dormir a la casa. Desde que llegamos. Pero eso lo hacen chiste. Porque es gracioso Homero. Es un paso de comedia, Homero. Es un personaje. No, porque Homero se enmascara detrás de que todo es un paso de comedia. Y si pasa, pasa, ¿no? Pero la comedia, ¿sabes cómo funciona? Con 90% de intención verdadera. O más. O más. Lo dicen. En donde cuando la cosa está por fracasar lo convertís en comedia. Es verdad, es verdad. Piquito, 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 piquito. Y pasa, pasa. Mira, yo soy picotera. ¿Ves? ¿Ves? Ya, probá. Mira lo que te dice, mira lo que te dice. Ni lo quiero probar. No quiero. Ya estoy suficiente de rechazo por hoy. Natalí, Juli Dullo diciéndomelo de Natalí. Natalí, ahora, basta. A mí me dijeron pelado. Siempre tenemos un día en el que nos dan, nos dan, nos dan. Hoy falla. No, no. Hoy falla vos. Pero permitime que te diga cómo fue el recorrido de Natalí. Me bajé de Natalí. No, no te bajaste. Ella se bajó. No, no se bajó. Nunca se subió. Nunca se subió. Una cagada, piña. Ya entendí. Grave. Grave, grave, grave. Y todo porque vos te abriste, además. Sí, sí. Eso es lo peor. Es como, te abrís y te dan. Bueno, amigos, vamos a pasar a otro tema que hace bastante queríamos hablar al respecto. En su momento habló ello, pero teníamos ganas de traer a alguien que supiera más. Que supiera el tema, de verdad. No, vos sabés, amigo, pero bueno, también con más data y que vos también te sientas más relajado de que lo trate. Así que el sociólogo Kevin Levin nos va a contar un poco lo que está pasando en Israel con más profundidad. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo va? Hola. Buenas. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas, Kevin. ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué pasa rara entrar en el medio del aire? Sí, eso es medio así, ¿viste? Es así. Así funciona este aire. El lunes entra una persona cada 10 minutos. Sí, el lunes tuvimos rotativos. Sí, ya entras algo, entras algo. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, nosotros venimos hablando mucho de lo que está pasando en Israel. Nos interpela bastante cerca algunos, otros más, otros menos. Pero creo que a todos acá nos importa bastante en Argentina lo que está pasando. Y bueno, tenemos ganas de entender un poco más el origen del conflicto y en qué situación está hoy. Porque yo a veces siento que hay ciertos temas donde la gente desconoce, ¿viste? No sabe tanto, escucha un par de cosas y quizás se pierde de algo porque no sabe qué pasó antes y después ya todos te hablan con 10 capítulos avanzados y capaz ya quedaste fuera de algo que me parece que está bueno que todos estemos adentro. Así que tenemos ganas de que nos traigas tu claridad. Bueno, con gusto. Muchas gracias. Primero, creo que la primera pregunta es, bueno, ¿en qué situación estamos hoy? Ahora que ya pasaron casi dos semanas. Un poquito más. Desde el 7 de octubre. El 7 de octubre, ¿no? Fue el ingreso del jamás. ¿Cuál es la situación hoy? Porque al final no hubo, o por lo menos todavía no hubo casi como una gran entrada, un gran ingreso o esa movida a medio de esa respuesta desesperada. Está todo tieso. ¿Por qué? Porque está por pasar, porque no está por pasar, porque aparecieron actores internacionales. ¿Cuál es la situación ahora? Todo eso. O sea, lo que sabemos es, en este momento hay más de 300.000 soldados movilizados, soldados israelíes a la frontera. O sea, la mayoría con Gaza, pero también hay gente en el norte esperando que tal vez se abra un segundo frente con otro actor. Cuando vos decís que están en la frontera, ¿qué significa? Que están ahí esperando a que pase algo. Sí, y haciendo entrenamiento para entrar. Ah, pero para esperar o para ingresar. Ahora están esperando para probablemente ingresar. Ok. O sea, todavía no hubo un anuncio formal de que van a entrar, pero la mayoría de la gente espera que haya una incursión terrestre. ¿Por qué no la hubo hasta ahora? Por muchos motivos. Llegaron de visita muchos presidentes, primeros ministros, básicamente todos los europeos importantes estuvieron llegando. ¿Fueron a Israel? Sí. Un poco para dar apoyo, pero también un poco para marcar la cancha, sobre todo Biden. Y les dijo básicamente, ok, está bien la entrada, pero muéstrenos bien los planes, porque no vamos a aceptar o no vamos a colaborar con una incursión muy larga, o sea, que se queden mucho tiempo, ni tampoco con una matanza muy grande de civiles, que en cierta medida es inevitable, o sea, algunas muertes colaterales. Hoy en día en Gaza, ¿quiénes viven en Gaza? Dos millones trescientas mil personas, palestinos. ¿Todos palestinos? Sí, pero importante aclarar, para quien no sabe nada del tema, no es el único lugar donde viven los palestinos. Ok. ¿Dónde más viven? Cuando se creó el Estado de Israel en 1948, los palestinos quedaron divididos en cuatro. Un primer grupo se fue a otros países, y por eso hay una diáspora palestina en Egipto, Líbano, Siria, incluso más lejos, hasta en Chile hay diáspora palestina, pero que es anterior. Una parte se quedó en el Estado de Israel y se convirtió en ciudadanos, son 23% de la población del Estado al día de hoy. ¿En Israel? Sí, oficialmente son árabes israelíes. Algunos se consideran palestinos, se llaman a ese mismo palestinos, pero es una cuestión de identificación. Árabes israelíes. Son ciudadanos israelíes de origen árabe. Y hoy están viviendo en Israel. Sí. ¿Israel tiene como ciudadanos que están en contra del propio Estado de Israel? ¿Me explico? Como por ejemplo este 23% del que hablas. O banca, o se siente súper acobijado por el Estado de Israel. Hay mucha gente, de hecho la mayoría de los ciudadanos árabes del Estado de Israel preferirían que Israel no se definiera como Estado judío. Claro. Porque eso los excluye un poco. O que no se llamara Israel. Sí, porque los símbolos nacionales del Estado tienen que ver con los judíos. La bandera es una estrella de David. Ahora, de los dos grupos que... Pero perdón, ¿por qué se quedaron? ¿En el momento por cuestiones desesperadas? ¿O porque era su casa y dijeron, bueno, vamos a resistir? Porque su casa... No, ni siquiera es una cuestión de resistencia. Cuando se quedó Israel, se dijo, ustedes se quedan acá, van a ser ciudadanos. Claro, como que a modo Estado los contuvieron. Pero los religiosos los excluyen. Básicamente se dijo, como ciudadanos tienen todos los derechos, a nivel nacional no tienen derechos nacionales porque este es el Estado de Nación del pueblo judío. Son una minoría, una minoría importante igual, pero tienen sus partidos políticos, sus escuelas públicas, en idioma árabe. Es mucho una cuarta parte de un país igual. Sí, muchísimo. Es un montón, sobre todo si tenés en cuenta que son parientes de los palestinos que están dentro de la frontera, con los cuales hay una guerra hace 100 años. Entonces es una situación compleja. De hecho, en los primeros años del Estado muchos vivían bajo administración militar porque se venía de una guerra muy sangrienta, que era el 48, pero me estoy adelantando capaz. Ahora, de los dos grupos palestinos que quedan, 2.300.000 viven en la Franja de Gaza. Es un territorio muy chiquito, por cierto, 360 kilómetros cuadrados. Ahí viven más de 2 millones de personas. Ahora, cuando hablan del territorio sagrado, cuando hablan del territorio sagrado, ¿es la Franja de Gaza? ¿O es Israel? O sea, quieren que se corran de Israel porque se quieren quedar ahí. Esa parte no la entiendo bien. Mirá, en primer lugar, este no es un conflicto religioso en sus orígenes. Es un conflicto nacional. Entonces, hay un trasfondo, hay lecturas religiosas, hay actores que le dan una lectura más religiosa. Por ejemplo, Jamás. Para Jamás, todo el territorio de lo que es la Palestina histórica, es decir, incluyendo el Estado de Israel, es territorio históricamente islámico, al cual hace falta recuperar, digamos, volver a conquistar. Pero eso, digamos, el islam no es nativo de la región. Se conquistó en el siglo VIII. Y después, hay un último grupo de palestinos que, de hecho, es más importante, en número, que los de la Franja de Gaza, que viven en Cisjordania, que es un territorio que está en su zona más cercana, a 50 kilómetros de la Franja de Gaza, y en el medio está Israel. Ok. Si alguien busca un mapa lo va a encontrar. Digamos, hay dos territorios que son a donde fueron muchos refugiados, cuando fue la guerra en 1948, cuando se creó el Estado, y además son territorios que durante un tiempo estuvieron ocupados por vecinos, por Egipto y por Jordania. Entonces, quedaron como una especie de vacío legal. Hoy los palestinos controlan una agrupación que jamás controla la Franja de Gaza, y otra agrupación que es Fatah, controla el 22% de Cisjordania. Ahora, eso no significa que sean el gobierno. O sea, ¿tienen un gobierno en paralelo? Son un gobierno de facto. Ok. Tienen el poder, nadie los votó para eso, ganaron las elecciones legislativas hace 17 años, pero después nunca nadie más votó. Pero hoy están en el poder. Sí, de facto. Sí, de facto, entiendo, nadie los eligió. Exactamente. O sea, no hay paralelamente un Estado palestino que toma decisiones un poco más pragmáticas o pacíficas. ¿Están estas dos agrupaciones? No existe un Estado palestino en el sentido formal. Hay una convención que se llama la Convención de Montevideo que dice que es un Estado. Un Estado tiene que tener fronteras internacionalmente aceptadas, una capital. Bueno, eso no existe. Sí hay algo que se llama la Autoridad Nacional Palestina, que se creó en los 90, que es algo así como un gobierno internacionalmente reconocido de algo que no llega a ser un Estado. Porque no cumple con los requisitos formales de un Estado. Pero la Autoridad Palestina no controla Gaza. Controla solo partes de Cisjordania. Los palestinos están divididos políticamente. Ok. O sea, la parte de Gaza 100% la controla jamás. Sí. Ok. ¿Y cómo arranca y por qué este conflicto ahora? Digo, esto de que quieran recuperar lo que para ellos es recuperar Israel, supongo que viene hace muchos años. ¿Por qué ahora dijeron, es ahora, vamos? Bueno, es interesante. Hace tiempo que Gaza está bajo control de Hamas. Hamas no reconoce la existencia del Estado de Israel. Y hay un Estado de guerra, pero que se viene activando cada dos, tres años. Desde hace 15 años, básicamente, yo recuerdo que estaba en esa zona en ese momento, se produce como una cuestión bastante cíclica, que es que Hamas hace daño a Israel en esta idea de lucha armada para liberar Palestina. En general, a través de cohetes, hace unos años fue a través de túneles, no sé si se acuerdan, que entraron combatientes palestinos a distintas localidades de Israel. Esta vez fue algo mucho más grave. Y esto, de alguna forma, rompe ese ciclo de 15 años, donde Hamas hace algo y Israel responde a través de incursión aérea. Y resuelve. La comunidad internacional critica y, de alguna forma, se vuelve a un Estado, no de paz, sino de tranquilidad. Ahora, Hamas hizo un paso más allá en esto. Probablemente ese ciclo se agotó. Y tiene que ver con muchas cosas. En primer lugar, que muchos países árabes hicieron la paz con Israel, dejando un poco de lado el tema palestino. Y esto es una forma jamás de decir, no, vamos a volver al tema palestino. Y vamos a volver a aislar a Israel dentro de la región. Porque con esto que está pasando, ningún país va a firmar, en el futuro cercano, la paz con Israel. Porque son poblaciones que, en buena medida, se sienten solidarias o se sienten hermanadas con el pueblo palestino, más allá de que tal vez no están de acuerdo con Hamas. Pero esto, sin duda, lleva a Israel a ser como una especie de paria en la región. Sobre todo en la zona, claro, eso que decías, en la región. Cuando Israel estaba a punto de denunciar la paz con Arabia Saudita, que iba a ser un paso importante. Y todo esto también se suma a varios actores que en los últimos años empezaron a tomar más fuerza, como Irán y distintos satélites iraníes que hay en la región, que luchan activamente contra lo que llaman la normalización del Estado de Israel. Es decir, quieren que se siga excluyendo el Estado en un esfuerzo por seguir apuntando a la destrucción de ese Estado y que todo eso sea palestina el día de mañana. ¿Qué chances ves hoy de que Israel entre o no entre por vía terrestre? ¿O que este quiebre sea una posibilidad? Porque, digamos, también hay algo del ciclo de Netanyahu que pareciera que tocó un límite en su pragmatismo y en sus últimos, no sé cuántos ya, años de gobierno. Y ahora está desde el 2009, con una interrupción de un año. Y antes estuvo en los 90. Perdón, es el presidente de... El primer ministro. Lo que sería el primer ministro, que es el equivalente al presidente. Hay presidente, pero el presidente es como si fuera el rey de Inglaterra, no gobierno. Ok, y este primer ministro, ¿qué postura tiene en líneas generales? Digo, ¿es más de atacar? Netanyahu es un líder, es un dirigente de derecha. El Israel izquierdo y derecha no tienen que ver con lo mismo que acá. Tienen que ver más que nada con cuánta esperanza tenés de que haya un arreglo político con los palestinos y qué postura tenés con respecto a los territorios en disputa. Que son territorios que Israel pasó a controlar en el 67, de los cuales parcialmente se retiró. Y la izquierda sostiene que esos territorios tienen que ser cedidos para que haya un Estado palestino, básicamente. O algo parecido a un Estado. Mientras que la derecha tiende a pensar que eso no es viable o que directamente es un peligro ceder territorios para que haya un Estado palestino. Netanyahu es de la derecha, o sea, es más escéptico con la idea de que hay con quien hablar del lado palestino, con la idea de que hay que ceder territorios para que haya paz. Y esto lo afectó mucho, porque Netanyahu nunca le vendió al electorado israelí la posibilidad de paz. Yo diría que, si me corren, Netanyahu no cree que es posible la paz. Al menos no en el horizonte. Lo que Netanyahu vendió fue seguridad. Es decir, vamos a armarnos hasta los dientes, vamos a aprovechar que tenemos una ventaja tecnológica, ventaja militar, y vamos a garantizar lo mejor posible la seguridad de los ciudadanos. Y el 7 de octubre fue una falla de seguridad espantosa. ¿Con qué tuvo que ver? Con muchas cosas. Primero, que se confiaron en esa superioridad tecnológica. Segundo, que había escenarios de conflicto en otras zonas. Por ejemplo, se esperaba un levantamiento en Cisjordania, se esperaba lío en la frontera con Líbano, y nadie pensaba que jamás estaba preparando un ataque menos de esta magnitud, porque nadie sabía que jamás tenía esa capacidad, por ejemplo, de usar drones explosivos, de organizar básicamente una invasión de 1.500, 2.000 tipos, sin que los servicios de inteligencia y israelíes se enteren. ¿Y cómo hicieron eso? Hubo un montón de cosas. Primero, que aparentemente planificaron esto más parecido a lo que es un operativo del siglo XIX y del siglo XXI, sin usar mucha tecnología, porque eso se está interceptado. Además, tenían más cohetes para lanzar de lo que Israel esperaba. O sea, hasta el sábado 7 de octubre, el récord era 700 cohetes lanzados de la franja de gas de territorio y israelí. Ese día lanzaron 4.500. Récord en un día, ¿sí? O sea, se sabía que tenían miles, pero no se sabía que podían lanzar tantos en un día. A eso también se sumó que era un día de festividad religiosa, que era sábado, que había muchos soldados desmovilizados, que había muchos soldados ubicados en otro lado. De todas formas, la seguridad completa es imposible contra grupos terroristas. O sea, si tiraron las torres gemelas, chico, va a ser... No, por lo más que no sea la misma agrupación, quiero decir, si existe el país más militarizado del mundo, sufre un ataque de esa magnitud, vos sabés que estando ahí es muy difícil prometer y cumplir seguridad total solamente armándote o no. La seguridad solo militarmente es imposible. Solo militarmente es imposible, ¿no? O sea, el camino de la paz se tiene que buscar o no. Poniendo la pregunta de ellos, me parece que justamente estas cosas tienen que ver, porque la hipótesis de Netanyahu era, como no es posible la paz, vamos a administrar el conflicto, aprovechando que tenemos superioridad tecnológica y militar. Pero lo que demostró el 7 de octubre, y esto es un golpe fuerte a Netanyahu, era que este conflicto era imposible de administrar, porque siempre van a encontrar un lugar donde golpearte y les golpearon feo. ¿Puedo preguntarte cómo reaccionó la sociedad frente a este ataque en cuanto a esto? ¿Cambiaron opiniones en cuanto a lo de administrar el conflicto y la paz es imposible? Porque, digo, alguien te dice, vamos a armarnos hasta los dientes y esto no va a suceder. Una vez que sucede, te cambia el panorama. Sin duda, sin duda. Bueno, che, pará, busquemos otra solución, porque armarnos hasta los dientes no está funcionando. Fue un quiebre total. Ahora, yo no sé si necesariamente la gente saca esa conclusión. Claro. No, no lo sé, no lo sé, pregunto. Yo me sumo a la pregunta, que era un poco lo que quería preguntar antes si no sabía bien cómo y era un poco esto, que es cuántas posibilidades hay que un golpe de este tipo retome o reponga en la arena pública el camino de la paz. Porque es como que estos golpes tienden a radicalizar hacia la derecha o hacia la reacción violenta a la sociedad, pero, sin embargo, el gobierno que recibió este golpe es un gobierno que se puso a partir del discurso de la seguridad y que tenía en sus filas no solo a Netanyahu, sino a partidos mucho más extremos, que tenían posturas, digamos, muy hostiles con el mundo árabe, que teóricamente de esto vivían. ¿Ese discurso o esa sensación de seguridad se puso en jaque y reapareció la paz o hacia dónde se está canalizando? O reapareció más violenta. Es difícil. Primero, las encuestas muestran que Netanyahu está básicamente hecho un muerto político, hoy. Igual el tipo siempre se reinventa, así que capaz es demasiado prematuro. ¿Cuánto le queda de gobierno? Teóricamente podría gobernar hasta que se muera. ¿Cuántas veces pensamos que estaba muerto políticamente? Millones, millones. Y siempre se reinventa. Hay muchos que dicen de esta no vuelve. Ahora, es interesante la pregunta, porque en primer lugar, lo que piensa la mayoría de los israelíes es hay que resolver el problema de los desplazados. Hay más de 50.000 personas que se tuvieron que ir de sus casas, que están en distintos lugares, en la casa de familiares, en hoteles. La mayoría de los hoteles de Israel están ocupados por gente desplazada. Pero después dicen, hay que resolver el problema de jamás, que para muchos demostró que ya no es posible convivir con jamás y que hace falta terminarlo. ¿Qué es terminarlo? Matarlo. ¿A todos? ¿Jamás? A jamás, no a todos los palestinos. No, no, a jamás. La pregunta es si es posible... ¿Cómo los encontrás, los localizados? Bueno, es sobre todo difícil porque se sabe que tienen una red enorme de túneles donde están muchos de los combatientes escondidos. Entonces, por vía aérea, implica estar mirándolos durante meses hasta que de alguna forma salgan o que haya indicios de que están. ¿Cuántos son ellos jamás? Se estima a 40.000, 50.000 personas. ¡Fa! Son una bocha. Sí. Y hay toda una pregunta de si es posible destruir una red terrorista por vía militar. Porque vos... ¿De qué se nutre jamás? En parte de la frustración de los palestinos en Gaza, que es una frustración, en muchos sentidos, legítima, de que las condiciones en vida en Gaza son malas y qué sé yo. Ellos lo canalizan por el lado de la lucha armada, que por supuesto es muy problemático y lo del 7 de octubre es directamente injustificable. Si vos bombardeás la franja de Gaza, tal vez lo que estás haciendo es generar una nueva generación de combatientes de jamás. Que el día de mañana tienen argumentos... Exactamente. ...motivos para decir contra Israel, mirá, nos están matando todos. Eso sí. Exacto. O tal vez estás formando algo peor que jamás, que lo reemplace. Porque aparte, si entras y destruís jamás y la franja de Gaza queda ingobernable, ¿qué haces? Te vas y dejas que alguien por la fuerza tome el poder... Y que vuelva a pasar algo similar. Esto para mí es un punto que a mí me parece interesante. Porque hubo rumores... Tengo dos preguntas de esto. Hubo rumores, por un lado, de en un momento cuando Israel no estaba haciendo el ingreso, se había armado un rumor de un desembarco internacional en Gaza para, digamos, correr al jamás como autoridad, crear una autoridad nueva y a partir de ahí empezar la reconstrucción. Y a mí me pasan dos cosas con ese planteo. Por un lado, siento que hay muchas veces un acercamiento al conflicto que ignora por completo el deseo y la realidad del pueblo palestino. Como si no hubiera ahí un interlocutor. Esto, aparece un desembarco internacional que no tiene ninguna conexión con el pueblo palestino, que va a gobernar el pueblo palestino y que lo va... Y que va a que... Como si eso tuviera legitimidad. Por un lado, si existe eso y de qué legitimidad tendría. Y por el otro, ¿qué rol tiene Israel? Porque entiendo que Israel suministra a Gaza agua, luz, electricidad. ¿Por qué ese suministro viene a Israel y a Israel lo puede usar como una herramienta extorsiva? ¿Por qué sale desde ahí? A ver, la idea de la coalición internacional es posible. La verdad es que hoy hay tantos soldados estadounidenses, nunca hubo tantos como desde que empezó, por ejemplo, la coalición internacional contra ISIS, ¿se acuerdan? En el 2014, por ahí. Con lo cual, está claro que hay un intento de juntar apoyo a la comunidad internacional, pero no es tan fácil porque no es tan clara la condena a Hamas como lo fue en su momento a ISIS, pero estaba claro que para la mayoría de la comunidad internacional eran parias totales. Gaza tiene vínculos internacionales, de hecho, hay países que estos últimos años le mandaron plata, que hicieron posible que jamás gobernara la franja de Gaza. ¿Qué países? Turquía, Qatar, Irán, en orden inverso. Abiertamente, de forma, digamos, legítima, o es un rumor, o es una investigación, es un paper. Con motivos humanitarios, pero sabemos que mucha de esa plata son los dirigentes. Pero jamás le das plata por motivos humanitarios. Y porque son los que están gobernando. Es para gobernar, es para la gente, se supone. Yo tengo una pregunta. Sí, no va jamás a los palestinos, pero mucha de esa plata terminan jamás. Ok. Kevin, sí, que hay toda una línea hoy que cada vez la escucho más y la leo en el chat y me parece interesante poder responder a eso, que habla de todo lo que sucedía previamente al 7 de octubre, la vida normal en Gaza, las condiciones en las que viven, qué participación tiene Israel cotidianamente para que vivan tan mal realmente, qué tanto ataca habitualmente. Digo, quiero entender eso. Es verdad que está, o sea, es verdad. La vida en Gaza es efectivamente muy mala. ¿Y por qué? Ahora, después podemos debatir sobre quién tiene la responsabilidad de eso. Israel impone un bloqueo sobre la franja de Gaza que existe por cuestiones de seguridad. Fíjense lo que pasó el 7 de octubre con bloqueo y solamente hay que imaginarse lo que pasaría sin bloqueo. Pero un bloqueo es una cosa, pero no ataca todos los días. No. No, no. Hay como una idea de que Israel es un monstruo que todos los días va y mata bebés palestinos. Bueno. Me parece interesante lo llaman en redes sociales. Por más que lo hemos... Sí, y efectivamente si vos mirás los números de demografía de la población vas a ver que la población en Gaza y en Cisjordania viene creciendo en las últimas décadas. No estoy diciendo que la vida en Gaza cuando recibe un ataque como el 7 de octubre. Esa es una pregunta para hacerse. Va y dice bueno, la verdad que no podemos hacer nada porque en el medio de Gaza vive gente inocente. Es una respuesta posible, pero es una respuesta que muy pocos estados podrían tomar. Sobre todo estados que tienen que rendir cuentas a su propia población que le exige a su gobierno seguridad. Obvio. Como un derecho básico fundamental. Igual que ver que haces como país y tenés gente entrándote y entrándote a matar. Sí. Y la segunda pregunta es que está buscando jamás con todo esto porque sabemos que hay un ataque bastante fuerte del ejército israelí a la franja de Gaza. Sí. Podríamos decir bueno, la solución sería terminar con la ocupación. Gaza no está ocupado aunque algunos consideran que el bloqueo es ocupación. Si Jordania está parcialmente ocupada. Jamás te lo dice claramente. No queremos el fin de la ocupación. Queremos el fin del Estado de Israel. Entonces no pongas palabras en la boca de jamás porque vos pensás que son una agrupación trotskista de Puan. No. No lo son. ¿Quieren terminar con el Estado de Israel? Eso es. Sí. El objetivo claro, escrito y dicho. Y hay que preguntarse qué va a pasar con los siete millones y pico de personas que sabemos que los líderes jamás dicen hay que matar a todos los judíos donde sea que estén. Entonces obviamente la gente en Israel tiene miedo sin que esto suena como apología de que esté muriendo gente inocente. Está muriendo gente inocente y es gravísimo pero hay que tener en cuenta que este es un conflicto muy no convencional en el sentido de que no hay cuarteles militares con soldados alejados de los centros de población jamás opera dentro de zonas urbanas densamente pobladas Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del planeta y es imposible combatir a jamás sin que haya muertos inocentes muy lamentablemente lo digo y por otro lado volviendo a la pregunta de ello estaría buenísimo me parece pero tal vez lo digo acá desde la comodidad de Palermo que esto despierta un proceso político acá en Olga que esto despierta un proceso político porque me parece que una lección importante que sacamos el 17 de octubre es que no hay seguridad en este conflicto para nadie si no hay una solución diplomática el tema es que hay que decir a los israelíes bueno hay que sentarse a negociar con los palestinos después de que vieron las masacres más allá que nadie está diciendo que negociar con jamás pero muchos van a sacar esto como lección de no hay con quien hablar y de hecho es una lección que muchos israelíes vienen tomando desde hace más de dos décadas que no hay con quien hablar que nosotros cada vez que les ofrecemos concesiones y demás nos dicen que no y nos vienen y nos atacan es muy difícil pero hay un militar retirado del ejército israelí que dijo algo muy claro que es jamás ya no se puede negociar ya no los podemos tolerar hay que entrar y al menos destruir su brazo armado al menos pero en paralelo tenemos que agarrar a los palestinos moderados y empezar a negociar si no lo único que estamos haciendo es comprar tiempo para la próxima guerra Kevin perdón acá bueno desde hace semanas que estamos hablando mucho del tema acá en Argentina en general hace un par de días viste que los temas arrancan y después un poco hay algo que mejoró estos días este último tiempo o digo frenó un poco los ataques pero estamos esperando que aparezca a que suceda otro los ataques vienen muy intensos o sea ya Israel tiró más bombas que la guerra del 2014 que fue un operativo militar que duró un mes y medio pero si hubo entrada de suministros humanitarios con autorización israelí como parte de una negociación internacional que seguramente se mantenga a Gaza sí exactamente de medicamentos no de combustible el tema de la energía es un problemón pero sí medicamentos y alimentos entendiendo que vos no podés condenar a la muerte a 2 millones 300 mil personas parte del motivo de ahogar Gaza si se quería era que la gente presione al propio Jamás para retirarse pero no sabemos bien lo que pasa en Gaza y no sabemos cuán violento es el control de Jamás sobre la propia población que hace a ti ah eso es lo que te iba a preguntar yo porque en definitiva es un grupo que termina utilizando como escudo una población civil sin duda no es cierto y entonces no sería lo más inteligente o lo más pacífico tratar de desarticular ese escudo tratar de mover esa población civil de alguna manera pacífica para que ellos no lo puedan utilizar como escudo para que cuando vos tires una bomba no mueran 26 niños y un chabón de Jamás no es muy complicado realmente no podés tirar una bomba es muy difícil primero hay que tener mucho cuidado con los números que nos llegan porque los números nos llegan vía Jamás no digo que sean falsos pero digo es yo el número que tiré lo tiré por una suposición mía ya habla de más de 5.000 muertos pero números que nos llegan vía Jamás y no hay periodistas independientes hoy en la franja de Gaza que estén ahí para verificar esta información porque tiene miedo hay que ir hay toda una cuestión sobre los refugiados Israel ya dijo que no van a recibir personas de la franja de Gaza también es muy difícil no hay un carnet que diga que perteneces a Jamás o sea que para recibir personas y dejar de alguna forma a los combatientes de Jamás necesitas tú un proceso de verificación que no es fácil en su momento se había hablado de la posibilidad de que Egipto recibiera 2.000 personas por día pero en Gaza viven 2 millones de personas si vos querés recibir a dejar de lado a 50.000 combatientes necesitas 3 años para mover a toda la población de Gaza a Egipto que por cierto ya dijo que no los quiere claro porque también amenaza la propia seguridad de Egipto porque Egipto también es un país pobre porque Egipto tiene miedo de que empiece una guerra civil porque Egipto también es una dictadura hubo elecciones democráticas una vez en la historia de Egipto y duró un año ese gobierno más o menos o sea es complicado resolver el problema humanitario pero fíjense que si jamás quisiera proteger a su propia población podrían por ejemplo entregar a los más de 200 rehenes ¿qué hace Jamás? ayer mismo intentaron entrar vía marítima a un kibbutz en el sur de Israel kibbutz que está evacuado intensifican el lanzamiento de cohetes o sea frente a esta situación donde los gazatíes la están pasando muy mal jamás acelera claro y profundiza el ataque poniendo a su propia población como carne de cañón y a la población bueno perdón Kevin si tenemos que cerrar muchas gracias de verdad fue muy desprecedor gracias de verdad por venir y obviamente bueno lo que más queremos es que haya paz sabemos que es muy complicado pero bueno ojalá las cosas sucedan de la mejor manera posible para todos es difícil es muy difícil lo que pasa que es esto que decía Kevin recién me parece que lo que uno desea siempre es que esto inaugure un proceso pero es muy complejo pensar que gente que acaba de los dos lados por eso también decía lo del deseo palestino viste a veces como ahí uno tiene dificultad para recibir información de los dos lados es muy difícil que estos procesos donde hay tanta gente damnificada inauguren momentos de reflexión y no de venganza si tremendo el chat la verdad que está me he sacado perdón me estoy acomodando ¿puedo? pero bueno no sé para mí hay que escuchar bueno ¿podés ser ella la figura que trae la paz a la región? podría ser ella el mesías que trae la paz es imposible para mí que una figura tan extranjera facilite o sea yo creo que tiene que aparecer alguien que los interpele que conozca digamos que es lo mismo esto ¿entendés? el famoso concepto del desembarco internacional lo podés pensar de cualquiera de los dos lados imaginate lo que es pensar lo que va con Argentina suponete que acá nosotros tenemos un país que hace 10 años que no crece 140 puntos de inflación suponete que se arma un consenso internacional de Latinoamérica y vienen Brasil Bolivia Perú y Paraguay y Chile y nos dicen chicos no supieron gestionar su país a partir de ahora lo vamos a administrar nosotros ¿cómo se sentiría la población? o sea ¿qué clase de reacción tendríamos? se sacas cagando es muy difícil ¿viste? y a veces uno lo piensa como desde afuera y dice y sí pero por otro decís y no la verdad que no entonces es muy difícil pensar que alguien acá de Palermo va a parecer como un mesías de la paz y va a poder iluminar a dos pueblos me sorprende los comentarios que hay real o sea son bastante un horror y como que no escuchan ¿viste? dicen no se lo están escuchando me sorprende y me preocupa y me asusta la verdad porque tratamos de ser lo más objetivos posibles le pregunté y le preguntamos también qué cosas pasan cuando Israel ataca o sea y aparte digo si vos tenés un país o terroristas que te están atacando en un momento tenés que atacar o no o sea siento que todos lo pensamos de una manera estamos en contra de la guerra claro que estamos en contra de la guerra y es horrible pero hay un momento donde estás en guerra estás en guerra o sea yo creo que no sé yo creo que hay una primera dificultad que es entender una región que vive en guerra claro estamos muy ajenos a eso ya nos parece horrible tipo ¿y cómo van a atacar? perdón es una guerra un horror pero es una guerra tenemos el privilegio un privilegio muy excepcional que es que vivimos en una región que no que no conoce la guerra que no conoce la guerra que no conoce que no opera con conflictos armados en general para resolver sus problemas o sea eso es un primer privilegio y una lógica que es muy difícil de entender y hay otro y otro problema que es que alguna vez se lo escuché decir a Kevin que a mí me parece que siempre está bueno que es que tendemos a entender los conflictos en la lógica de opresores y oprimidos claro y si esa es la lógica es muy sencillo de resolver y Palestina es un pueblo oprimido hoy porque es un pueblo que vive peor y vive muy mal e Israel tiene parte de la responsabilidad no toda pero parte importante junto con una parte mucho más importante que es la del jamás que recibe una asistencia económica enorme y así todo las condiciones de vida son pésimas pero bueno Israel tiene su y entonces si la lectura es opresores y oprimidos y digamos estar alineado con Estados Unidos y todo muy lineal es muy fácil de ver el conflicto pero lamentablemente el conflicto es mucho más problemático que eso esta idea de los desplazados las soluciones que se proponen son absurdas y a mi me preocupa como igualar el terrorismo con ataques de guerra ponerle que igual están mal pero no es lo mismo agarrar decapitar bebés hay como una falta de humanidad que a mi no me parece lo mismo obviamente la guerra me parece un horror pero si sucede de repente pero sí el avance militar de un gobierno legítimo puede ser igual de sangriento decapitar a un bebé pero poniendo bombas el avance de Estados Unidos en el Afganistán fue muy sangriento yo creo que hay una cuestión que no se tienen que enroscar ustedes tal vez con estas respuestas en el chat porque son facilistas y son superficiales porque son personas que simplifican todo siento que hay una cosa reaccionaria ante tal vez la comunicación de los conflictos en la polarización de un conflicto la comunicación occidente no es la misma cuando sucede algo en Israel que cuando sucede en Palestina yo creo que las redes reaccionan a eso sobre reaccionan simplifican las cosas no entienden un conflicto que es muchísimo más complejo de lo que pueden entender y la verdad que sentarse a leer es una paja para ellos es mucho más paja que tirar una opinión en un chat entonces creo que eso hay que tomarlo como lo que es una opinión así que simplifica todo y que lo toma como en esa lógica de opresor y oprimido pero me parece que ustedes dos particularmente estando teniendo familia judía y todo tienen una tienen una mirada muy piola y muy moderna de este conflicto porque si vos ves comunicadores o sea de la CNN preguntando como no debería Israel ahora matar a todos los palestinos ¿entendés? como eso es la irresponsabilidad verdadera sobre un conflicto ustedes lo están realmente lo están abarcando de una manera mucho más mucho más comprometida y siempre va a aparecer la persona que te va a decir hablen de la gente bueno y no te enrosques con eso sigamos por este camino de comunicación que está bueno a este nivel de año 2023 y todo sentir tipo leer antisemitismo me sorprende no es antisemitismo es no sé qué no sé qué todo lo que sigue después de tu no sé qué probablemente tengas un punto pero la manera de encararlo es como el no quiero ser facho pero si boludo sigue siendo vas a decir algo de facho sigue siendo un enfoque antisemita ¿entendés? por más de que quizás tenés un punto en tu debate tipo hacer hincapié sobre ciertas cosas me asusta quiero decir que es injusto que se los digan a ustedes porque ustedes no están ignorando la parte tampoco tampoco Kevin están ignorando la parte de la responsabilidad de Israel y tampoco están ignorando las cuestiones que suceden dentro de Israel y en la región no son eso ustedes no son ese medio que ignora todo y que dice matenlos a todos son es otra mirada y la gente está siendo injusta al decir hablen de esto bla 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 pero es porque es eso y nada más es esa persona superficial que dice esto es así lo vi en un documental de YouTube que duraba 20 minutos y esto en realidad es todo culpa de Israel bueno esas personas existen no se dejen llevar por eso estaría re bueno que Kevin vuelva la verdad porque quedó un montón por hablar y yo creo que darle otro enfoque realmente es importante me parece importante eso pide muy claro para mí lo recontra podemos invitar cuando queramos porque esto me parece que es muy claro y muy abarcativo en sus formas también de explicar claro bueno vamos a cambiar de tema en este momento gracias compañeros y muy bueno lo que vino a charlar Kevin con nosotros Lady Soft nos invita a hablar sobre la inspiración y todo lo que admiramos de nuestras madres ustedes sienten les pregunto a mis compañeros si sienten que físicamente se parecen a sus madres físicamente físicamente justo no no me siento parecido en mi madre ni a mi padre yo soy más parecido a mi padre voy a ver si puedo poner una foto yo soy reparecida a mi mamá pero tengo todas las alergias de piel de mi mamá tu papá es menos con todo el respeto que le tengo es menos hegemónico que vos es fuerte yo lo quiero muchísimo lo admiro es un señor no se opina de padres ajenos sacaste la facha de otro lado los señores son señores no si mi viejo lo ve ese foto a los 20 años somos idénticos ah si o sea que vas para ahí voy para ahí es durísima voy pero no no es que voy para ahí ya estoy ahí solo que no me enteré pero los padres son padres pero yo a mi mamá soy muy parecida la verdad en serio en qué sentido físicamente físicamente soy parecida nosotros somos tres hermanas soy la más parecida a mi mamá y re loco cuando empezaron a decir que era parecida porque es como viste que hay gente que es muy parecida hay gente que tipo en el día de la madre suben fotos y decís ah boluda sos idéntica si bueno quiero buscar pero no la voy a encontrar una foto de mi mamita pero me empezaron a decir que era parecida y a mi me da mucha ternura que me digan que me parezco a mi mamá o sea es un comentario a ver te dicen eso y decís padre ¿no? si padre el otro día mi un amigo tiene el papá tiene 70 años mi papá tiene 70 años pero mi papá es un rockstar si es y el papá de él estaba enfermo y lo tuvo que ir a cuidar porque estaba enfermo y me dice yo voy a hacer esto y estaba el papá ahí como no sé creo que con vómitos o algo viste que se yo y me dice yo voy a hacer esto y le digo sí y yo voy a hacer esto y le mando un video de mi viejo bailando en la casa tipo escuchando jazz y bailando claro tu papá ¿y tu papá será viejo algún día? o será así hasta su último día o sea tiene tiene sus gagueras pero será rockero a la primera gagueada se tira abajo de un tren o se deja estar a nivel dios y ya chau se desvanece pero me parece que es tipo hip hop ¿entendés? si está si y a su madre para vos a tu mamá todos los fines de semana y hace shows de stand up todos los fines de semana ¿te pareces a tu mamá o nada físicamente? que digas che las facciones los ojos la mirada la piel morocha se me pone muy yo me pongo negro al sol negro negro o sea me pongo negro buen color yo naranjita me gusta también ¿y vos en algo físicamente? a mi mamá y alguna cosa debo tener seguramente pero yo creo que físicamente siempre fue muy parecido a mi viejo tengo eso tengo toda la piel de mi mamá conceptualmente las alergias las reacciones bueno y más allá de lo físico ¿en qué les gustaría parecerse a sus madres? ¿en qué me parezco? ¿o te gustaría parecer? a mi me gustaría parecerme a mi mamá en el orden ah es muy ordenada es muy ordenada y es muy que respeta el orden que lo hace lo ejecuta y lee una banda a mi me gustaría parecerme en uy mi mamá lee una banda también me encantaría leer lee una banda mi mamá lee una banda pero que vos decís posta tanto lee más rápido de lo que yo veo series claro o sea termina termina el libro antes que yo termine una temporada de serie yo no terminé la primera temporada de los sopranos y me dijo no no ya estoy leyendo otro libro ahora ¿qué? sí 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 ¿cómo otro? lo cual las hace económicas en el día de la madre dos libros ya un libro la rompes toda la rompes qué lindo yo lo que me gustaría parecer a mi mamá es como o sea me da ternura pero digo siempre la he visto como muy o sea yo soy muy pajera en todo y ella hace cosas que no solo no son para como tu mamá no son para ella o sea a mí me da paja hacer algo para mí ¿entendés? tipo ponerme a no sé tengo la casa de chumbardo y mis platos y tipo toda la vida mi mamá me llevó me trajo no sé boludo ponerse no sé hacer cosas para el otro que a mí hasta me da paja hacerlas por mí misma y siento que eso de no sé como una entrega hacia la gente que quiere claro eso digo mi mamá también tiene eso sí no sé viste como y con esa naturalidad de no sufriendo al hacerlo ¿entendés? como que paja realmente como ¿sabés que tenía mucho mi vieja que para mí era muy bueno? va tiene pero que me acuerdo lo hacíamos cuando éramos más chicos y todavía éramos una familia y no estaba en la casa todo roto no, no tranquilo tranquilo no lo enfoquen tranquilo no pasa nada es un segundo que la garra la garra sí decime que todos los primos que venían de afuera a vivir a capital sí primos esa gente random que tal vez nunca tendrías vínculo pero bueno teníamos de bariloche de Mendoza como esa gente que a los 18 se venía acá y está medio sola porque estás solo y sos muy chico armaba todo el tiempo cenas familiares por lo menos una vez por semana siempre para que tipo bueno tengan un qué sé yo y tengo ahora vínculo muy cercano con primos que son que podrían ser lejanos sí porque relauró y los pibes me acuerdo que y me lo han dicho también como que lo re vivieron tipo lo revaloraron llegar acá y tener alguna cosa parecida a la familia viste que necesitás algo que te reciba cuando estás tan hostil y tan chico eso es de muy lindo che los parecidos con nuestras madres son muy 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 evidentes pero Lady Soft hoy nos da un mensaje importante sobre esos parecidos que superan lo físico vamos a ver el video nos sentamos la primera vez que la vi vi mis cejas mis ojos lo más destacable el pelo me graban en algo después lo miro y digo soy mi mamá los cachetes acá están las cejas que yo digo qué que increíble muy parecidas mamá en algunos gestos pero mirá mirá acá como ven es igual igual creo que en su fuerza en su valentía siento que eso lo admiro mucho y me gustaría ser como ella me gusta mucho su mirada del mundo ser un poquito más como vos y no preguntarle a nada a nadie ay que tiernis traño a mi mamá ahora ¿por qué? anda a verla hoy anda a almorzar con ella hoy no porque mi mamá estaba en Catamarca mandando saludos a todos tus amigos tómate un avión sí no pero vuelve el fin de Pedro este año muchas gracias Lady Soft por este espacio perdón y aprovechamos este mes de la madre para decirles a ellas todo lo que nos inspiran en la vida mami te amo y te extraño volvé de Catamarca loca ¿qué hace vacaciones? sí se fue con papá a pasear lindo sí divino mandó una foto divina a pasear no necesitan pasear para culear se están culeando están culeando no recorrieron nada aparte fue a una Catamarca ay hermoso fueron a un lugar que le gustaron y después no recorrieron nada y todo el resto tres lugares que vieron una habitación con buena vista una linda vista y con eso ya está y a culear se ha dicho están con tres latas de atún y dos de choclo no salen de la habitación se depila la pobre lindo programa tuvimos hoy latas ¿por qué copían latas? lindo programa sí pongan like caras de chota pongan like al vivo y suscríbanse ¿se acuerdan las flores que me mandó Eduardo? no me las mandó a mí Eduardo no basta dijo Rami ay chicos perdí la cocina dice te quiero Eduardo no dice dice te quiero Eduardo no dice y Rami inventó que era para vos porque Rami es muy heteronormativo la verdad que puede ser para mí Eduardo me ama no porque es heteronormativo que piense que es para la chica porque son rosas no pensó se lo dijeron no y Ramiro lo pensó Rami lo pensaste o te lo dijeron estaba dormido Ramiro no se lo aclararon a Angie se lo aclararon chicos o sea no soy una persona que recibe tantas demostraciones de amor y románticas déjenme absorber una y yo que dije me bajé Natalí me mearon en el piso eso fue muy bueno Rami ¿cómo fue? yo llegué y me dijeron trajeron esto para Nati listo más claro clarísimo es una mierda trajeron amor para Nati sos una mierda ¿cómo estás? me volvió la sensación de que yo quería estar en este programa ay ¿en serio? sí después del otro día es verdad se te había ido se me había ido sí ¿cómo yo quería estar en este programa? sí vos tenés tu programa ¿cómo? vos tenés tu programa sí pero en un momento después yo la pasaba mejor acá y ya después del otro día tuviste una etapa de entrabas media hora a las nueve y media entrabas tres veces por semana sí 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 pero porque para divertir para charlar pero después después ya dije no no pertenezco no me están invitando ¿cómo estás? estás invitado siempre y viste conmé viste conmé remándole a la lucha tuvimos esta tarde conmé la noche ¿sabes que me di cuenta cuando saludás recién me di cuenta haces sí pero un revesito a ver hacelo ahí ahora no sé dale ahí sí buen buen ruido pero para mí es importante y también el viejo le hago así no pero es importante porque yo a veces saludo en mute y cuando me encuentro con otro saludador en mute es un momento de mierda es re feo te pongan el cachete y nada más alguien de los dos tiene que hacer el ruido ¿alguna vez a ustedes los saludó el Rafa de Villa Amínico? no no ¿querés saber cómo saluda? sí hola hola me abriste la boca todo así saluda como que apoya apoya diente apoya con aire y distinto yo soy Mr. Listerine qué malo que sos no, no, no pero no por él sino porque hay gente que saluda matecito sí, sí, sí medio open sí, sí, sí el viento sonda sí uy, qué lindo me trajeron flores Eduardo de Neuquén qué bueno jazmines y encima te muerden una teta uy, qué gran época sí, sí, bueno gran época de la Argentina cuando empiezas a ver este loco sí, lo que me hacen acordar a mi infancia yo tenía donde vivía yo en Mataderos había una planta de jazmines mira, pero de jazmines de estos jazmines de leche ¿cómo? o sea, el olor que hay cuando vos caminás por Belgrano y demás es jazmín del aire ok que es un jazmín que todo que tiene que tiene olor eso es un jazmín tradicional que es una planta que una vez que abre en dos días se quema y hasta el año que viene no hay más jazmines son unos hijos de puta pero tiene un olor único hermoso ¿qué son las violetitas? no, no sé pero el jazmín del el que trepa ¿qué dijiste jazmín de leche? porque llamas jazmín de leche jazmín del aire en serio pensé que era algo tipo de leche no, no y son los que suben que son los que tienen olorcito a Belgrano y después por ejemplo al prócero al barrio los árboles que están sobre Figueroa Alcorta ¿sabe qué son? ¿qué? jacarandáes ah, jacarandáes y la florcita del jacarandá es la violeta muy linda a mí me traslada a la infancia directamente ¿sabe cuál es mi calle favorita? que tiene muchos árboles lindos y empedrado doctor Rómulo Nahón claro, Rómulo Nahón es hermosa esa calle ¿ves? ese es jazmín de leche es el que trepa pero este macheto esa es una planta chiquita que es muy hija de puta porque sale te da tres flores se quema los dos días y ya es una cosa blanca toda quemada pero qué olor que tiene es noble es inlograble está para aspirarlo de una semana y entonces el jacarandá es muy noble también y después está lo mismo como acá ¿qué sabés de esto? y en Rosario es el apacho porque fuma y ve documentales no, porque me gustan las plantas una de la National Geographic puesto ¿por qué? pobre no, tengo un campo me da ternura tiene 50.000 hectáreas pobre no, tengo un campo con flores ¿resolviste lo de la puerta que estabas ahí pijando el canje? sí, no, canje no lo conseguí ¿qué? el otro día eso es no quiero canje pero si cae cae no me jodas por mi hija ya lo pagué y bastante te muestro la transferencia ¿qué hiciste con la puerta? no, no ¿viste cuando no encontrás algo? es más fue así había una puerta necesitaba comprar una puerta ¿se te rompió de repente? sí, era una puerta chota que la madera estaba verde trabajó, se abrió no es que trabajó y se abrió de relación de dependencia a la madera estás muy de campo hoy hoy tenés todo el campo encima y bueno, bla 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 entonces dije bueno, voy a utilizar mi llegada en vez de ayudar a que donen medula voy a conseguir una puerta claro, obvio dije, no, quiero canje de verdad bla 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 me contestaron una vino ya está en marcha la puerta ya me la cobraron me sacudieron pero me dijeron que es la mejor bien, de madera de madera, gruesa tres pulgadas así que mirá tu hermana ¿utilizaste la llegada? ¿por qué nunca saludás? sí, hoy saludó hoy pasó y saludó hoy nos saludó a nosotros tuvimos una discusión hoy día de gimnasio pero no va al gimnasio es mentira sí, va, nene tuvimos una discusión hoy a la mañana si vos estás en un avión y los pilotos fallecen ¿sentís que lo podés aterrizar? sí obvio 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 que no yo quería ser jackenlo yo me lo imagino a este gritar de culi estamos diciendo porque la teoría era que los hombres siempre los hombres creen por definición que en una situación de emergencia pueden aterrizar en un avión si lo tienen que hacer no, en realidad vos solamente pondrías tus manos y lo harías a la torre de control obvio vos te dirías aperta F sin torre de control sin torre de control yo sé que lo puedo yo lo puedo yo lo puedo yo lo puedo estacionar no, hay muchos comandos mueren todas las personas de adentro del avión y el avión no queda entero eso es chocarlo eso es chocarlo no, porque o sea, yo lo choco de a poco lo voy lijando contra el piso hasta que no queda nada eso en el Fly Simulator es es un crash sí, sí ay y contra un oso mano a mano contra un oso no, ahí no ahí lo mando a uno menos lírico ¿te sentís que si te enfrentas con un oso te gana, te come? me coge y me mata ok bien en ese orden en ese orden ¿crees que sos más rápido que un oso? no ¿no? no, no, no pero no pero lo viste hoy vos saltás esas cajas y eso es el ejercicio rústico Nati hizo sentadilla con la mesa Hércula esto es tremendo lo que hiciste acá subí acá hoy hice sentadilla con esa mesa ¿puedes subir acá? ¿si querés que salte? sí Hércula le pusimos de nombre es bruta con la flor en la mano sí sí, sí porque es como su parte femenina sí a mí Nati tiene un pito enorme corta la bocha así te lo digo y yo juego igual ojo Nati a ver dale no te rompas todos los dientes como Spiderman hombre araña me hace pija la seguridad que tiene Nati oh Hércula derribando mitos tanto rabia que dejaste sin gamba así te crecieron la gamba vos sí, sí, sí viste como es callate anoche vino Mero a grabar mi programa de 10 Pien ¿cómo estuvo? que vos yo ni soy muy buen goy gracias segundo turno o primer turno a las 10 de la noche la vamos a pasar muy bien sí te gusta comer sí no sabés cómo comes boludo qué hermoso me preguntaron comés de todo sí igual mire es difícil comer ahí no no me estás comiendo comimos dos kilos llegué y le dije me haces una picadita ya me hizo una picadita pero yo sé que vos das tiempo para comer y todo pero yo estoy ahí pensando si me quedo con el diente pero vos ya no tenés tamá en la gilada vos conducís programas políticos yo no voy a comer en paz sí boludo ¿sabés lo que pensé ahora que conduzco programas políticos? sí ahora que soy periodista política ahora que soy periodista política no era no era ¿qué? ahora que soy periodista política como que los hombres se van a intimidar más ante mí es verdad y yo estoy buscando intelecto más alto y encima soy Hércula y ahora sos Hércula no pero está bien porque estás cambiando tu perfil estás yendo hacia chabones que van a poder dar la conversación con vos o chabones que ya no pasan por su brutalidad de hacer un scrum claro sino por ser personas que te van a coger mentalmente exacto igual me cabe Hércula o sea en el verano me imagino nosotros tiramos una colchonetita así Hércula nadando ahí atada a la cintura sí en la fileta llevándonos ¿entendéis? nosotros ahí tranquilo con la sandía con la sandía Hércula me abrí la sandía y Hércula ¡sí! ¡ah! ¡ay no! gigante yo no opino de cuerpos Hércula es muy poco hot y sí tienes razón no no es poco hot sí me dice Hércula eso no quiero no 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 eso sí pero vos no sos poco hot me gusta como me representa como Hércula no opino de cuerpos pero vos tenés cuerpo de bañera no de bañera de tina claro de que te corres con el porongo ese naranja como que el tiro alto te siente vos te gusta el tiro con Mónica Guido con la malla enteriza la de Baywatch es Baywatch claro bien Baywatch caderas al aire las ancas al aire y ahí con el pijón ese naranja pero Hérculo no Hércula digo Hércula la conocés ¿sabés quién es Mónica Guido? sí ¿quién? ¿no sabés quién es? una sí bueno pero pará una de hace mucho sí pero ponés Mónica Guido yo no sé quién es Mónica Guido tipo actriz o modelo sí sí una de ese estilo de brigada cola ¿ves? así usás vos oh bueno yo usé la bikini así de alta pero ¿sí? por obligación ¿qué? pará pero Mónica Guido porque mi cuerpo me lo pide ¿en qué sentido? nada está bien Mónica Guido ¿sí? era de brigada cola ¿está? emocionante boludo mi cuerpo me pide que cada vez use más arriba la bikini pero porque yo tengo el corte ahí bueno pero en la cintura sí pero queda medio Mónica Guido chetoso chetoso vos sabés que tenemos que hacer como para potearla sin que se dé cuenta ponerle en el agua una de esas ¿por qué? eso vos te das cuenta es un mensaje ¿cómo es creatina? ah pero con para para que se hinche ¿entendés? para que de a poco empiece a quedar bien Hércula ahí porque no existió nunca ¿qué? una rubia muy bella que hable de política y que además sea muy musculosa es un nuevo querés armarlo una nueva figura de la comunicación es el nuevo eslabón perdido es el nuevo eslabón perdido Hércula y combina mucho más también con el hecho de todo todo tu mundo Romina Jan y ¿que que sea Hércula? sí claro más disruptivo no y aparte Nati se sabe todos los pokémones no combina ¿cómo? se sabe todos los pokémones aún no hay una ¿verdad? ¿estás seguro? te rompe el culo voy a empezar porque más te gusta Bulbasaur Charmander Charizard Odish Togepi Pikachu Mew Mewtwo Charmeleon Charmander Last Toys bien de agua también Raichu Peasshot Sandlash Estos imbéciles nos dicen Pikachu ya lo dijimos ya lo dijeron ok no voy a perder ¿sabes? ay no me voy a comer este que era volador para Pichotto bien Psyduck Psyduck te acordás que era sí Gara 2 Hitmonlee Magikarp bien Starpy muy bueno Starpy para ¿cómo se llamaba este? esto es 10 menos 10 conflicto de Gaza 10 y 16 guerra de pokémones sí está picada el tema ah bueno dale callate tiempo arriesga ya está te comí no ¿cómo se llamaba el que el que era oruga la oruga y después era el metaf metaf metapod metapod bueno ya está ya está ya está muy bueno actriz es porno ay no conozco te la revan Sasha Gray Sara J Tori Black D. Williams Bernicella Kelly Devine Luis Chela Alexis Texas uy uy tenías un montón pajero Lucas Friedman lindo ay Luisito Luisito ay Luigi si vos te animaras a ser un mes el hombre de la ola la todo cambiaría ¿qué decís eso? porque me gustaría que te animás a lo dale el hombre de qué el hombre de la ola ayer Lucas Friedman hizo la sesión de fotos para ser hombre de la revista ola la ola el hombre de la ola la me voy a morir oh my fucking refack pueden pasar mis compañeros sí obvio hoy somos cuatro inauguramos mesa de cuatro bendito tú eres entre todas las mujeres está Lucas amigo está Lucas está 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 bueno che cantamos un día cantamos sí aunque yo cante mal dale porque algunas me quedan bien el tono que Mary Poppins el socinador siempre esas canciones cantabas sí Fabiana Cantillo Fabiana Cantillo estamos tratando de que Fabiana Cantillo nos atienda el teléfono para invitarla al Movistar del 12 de diciembre nosotros ni nos invitaron todavía yo me invitaré ayer si nosotros nos enteramos por el programa nadie nos dice nada ¿qué van a hacer? nadie dice nada no ¿no te llegó el press kit? no ¿qué van a hacer? un press kit no ¿qué van a hacer el 12 de diciembre? un mega show un show en Movistar Arena ¿podemos ir? se llama Olga y las bandas eternas entran las perras llegaron los pibes llegaron los pibes ya te di de tomar te di de fumar gracias ya ahora sentate en el pelado que te he enamorado poné ese tema Rami se ve y te uña sí la piba poné el tema ese Rami sentate en el pelado se llama creo que es de Beethoven ¿qué bandas van a estar? no todavía ayer confirmó el Rusito nuestra banda es una banda fija conformada entre otros por Javier Malosetti ¿la de Playroom? no otra que o sea la que va a estar ahí una banda original que va a ir entrando y saliendo bandas ¿y quiénes están en el radio? el bajista por ejemplo es Javier Malosetti tranquilo cheto chetísimo ¿y vos qué vas a hacer de todo? cantar yo voy a hacer el badía de la parte musical cantar con algunos perfecto y después tenemos un show va a haber motocicletas ¿vos te sentís el badía de la actualidad? porque para mí el aire para para no porque posta está circulando por acá todo el rock argentino actual y no había mucho espacio mediático bueno está bueno para hacer la movida del verano está lindo ¿por qué te avergüenza y te reís? no porque Badía es el número uno de la historia de los medios de la televisión pero vos estás ahí pero Badía ocupó un momento en un momento un rol de Badía y compañía entregar claro toda la música de la Argentina pasaba y hoy la música ¿a dónde va? ¿a dónde está? toda la movida la movida nueva por ejemplo va Fernet con Grego pero no tocan no tocan no hay música sos vos el Badía yo no soy Badía llegaron la no 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 por favor no por nada que el tan el carnihueso se van a reservar y van a apostar cada vez más y nos van a cancelar mal por lo menos que nos cancelen por dos minas está bueno pero las minas no se pueden cancelar chicos me cancelaron mil veces no pero vos no sos mina así en ese sentido perdón que te ah y otra vez Hércula Hércula que te cancelaron ay que ganas de cogerme a mi hermano ahí está me está subiendo la azúcar allá al lado de todo Sofi lo puede decir eso como movía el caquero bien bien esa ellas tienen como la protección de Harry Potter las minas no pueden ser canceladas no más o menos no se ha chequeado eso vos no contás ¿cómo es tu nombre? Jorge Jorge mirá ¿las conocés? sí muy bonitas gracias ¿de dónde las conocés? ¿estás resfriado? estaba bailando bailando las dos qué lindo Jorge ¿a qué te dedica vos? la cocina la azúcar ¿a qué te dedica? ¿tenés diabetes? yo fui tacita mucho tiempo era justo y ahora me di que pasó los días en una cafetería de cafetería preferida de Villagre ¿cuál es? el Rulín ¿y qué comes ahí? ¿qué tomás? siempre los rumines de la milanesa de la cafecito cosas bien si vos con el cafecito como a pucho yo como a milanesa de las que todavía te dejan fumar adentro ¿y qué opinás de la situación actual del país? todo lo que está pasando divina a dos días del paro cardíaco es que si se ponen a bailar va a ser que le sube el azúcar si hacemos silencio escuchás no, no, tratemos que no por favor cuidame ponéle la música poné la música ¿qué fuma? ¿qué fuma Jorge? ¿qué marca de pucho fumar? parliamente parlamento porque me gusta comerlo y otros me gusta fumarlo bien el visero del cuajo Jorge tiene un Jorge tiene un tema cuando Nati se para a buscar algo siempre está regulando en primera Nati nunca se calla es una anomatropella constante nunca deja de picar su canal de audio viejo pelotudo y cuando se calla se hace silencio escuchás las arterias como se le van tapando ay Dios ay Dios ¿viste esos olores de mi bisabuelo hacia unos ruidos hacia ay ¿y qué es ese ruido? ¿de qué? no sé ¿como una tos? es como un no sé qué pretendías espectorar o sacar o de esta eso es la de es la de la bola de pelo del gato pero de una persona lo que me pone muy nerviosa que mi viejo lo está empezando a hacer es el ¿viste cuando te sentás y es como yo lo reago yo lo reago perdón como que te costó un huevo sentarte cuando me levanto pero es placer me levanto también es placer es placer no para mí es esfuerzo es que todo te costó claro está sufriendo hay algo de esfuerzo yo tengo esfuerzo si es eso yo cuando me paro hago esfuerzo ¿cómo es el abuelo? esta ¿viste? la de levantarse así bueno porque las muñecas ya no dan más yo estoy entendiendo la de la nata de que esto es re relajante es re relajante es asco viste que la nata se pone así te hace bien al corazón es como que quedó el Spiderman sí el Spiderman quedó así con eso te da pero ¿a dónde me relaja? bueno no sé a lo mejor tus músculos comprometidos en mi caso por ahí son más más el antebrazo yo acá estoy mal bueno entonces ahí Hércula partí la mesa una patada Hércula quiero pruebas de fuerza preparémoslas ¿seguís con la tendinitis? sí sigo re mal re de Hércula tener tendinitis es del celu o la compu o algo de eso un poco del gimnasio escucha vos te ¿por qué no haces algo vos cuando por ejemplo tenés sexo fuerte con esos toros no tengo tanto sexo fuerte con esos toros pero le hacés la vertical y lo agarrás con los abductores y le apretás la cabeza claro ¿cómo sería? vos te le parás adelante ¿por qué con esa cara? ¿podés hacerme hot una vez? no, yo estoy hablando del back fuck face sí, ahí el loco ahí back fuck face full Raver todo Mario Ledesma ya delante tuyo y vos hacés la Berti que es un cuello con una cara sí ay yo quedo boca abajo vos hacés la bruja Berti ahí tiki patas ahí tac lo enhebras sí perdón mía no lo hacía Sonia en Mortal Kombat sí seguramente Sonia en Mortal Kombat huellas enganchó las patas y cuando te tira catch te cachea lo soltás ¿eso en qué contexto? no, eso es como para empezar la previa o sea, la previa de ellos en realidad son los dos así craunes ¿entendés? y traerla 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 con talco en las manos ¿viste? es más, se llama formar un polvo ¿no? vamos a formar había un video de ¿quién era la tigresa? que se ponía en una ventana o un video que se viralizó que se tiraba en una ventana y le saltaba al chabón la tigresa ay, me encanta un video que se viralizó de una mina que saltaba de la ventana al chabón te digo algo Nati además de que estás en tu mejor momento ay, qué linda te lo mandé de la mañana sí, mi amor vos nunca me contestás todo en vivo creo no, no digas y te respondo estás en tu mejor momento de todo estás en tu prime estás en tu prime dirían los jóvenes hype hermosa a otro nivel ay, qué linda y estás cerca de ponerte de novia siento ay, viste no, no pero no lo hagas en el verano claro a partir de marzo eso es lo que estamos diciendo ella le está muy afectado porque yo también sé yo también sé que Nati se está por poner de novia y quiero que atraviese la temporada sin estar de novia y después se ponga en marzo igual Hércula necesita Hércula necesita un flaquito espineta sí no, un Hércules no y no uno de los sociales ahí con un morralcito tú bien escribió este poema vos tenés que salir tenés que conocer tenés que obviamente te doy un ejemplo de un amigo estigmatizando algo tipos piolas un Juli Cartoon claro claro ¿no es tu estilo Juli? sí, sí no, Juli igual no sé tiene pareja es un ejemplo no, no digo por Juli digo el estilo de Chabón sí, podría ser no, es su estilo pasa que no le podés 100% no su estilo un actorcito pero más búsqueda ya sabés cuál me gusta no, no, no Lucho el toro no, Jero miráme todo de los chicos buenos sí pero basta verla a un labie ¿por qué no? a verlo ¿es Jero de chicos buenos? ¿de buenos chicos? sí, sí no son todos lindos esos chicos de puta después te explico después lo hablamos en privado no, es lindo Ringo Bonavena es divino pero no, no pero no es más pendejo bueno, ¿qué pasa? amor, no importa no nos ve que sea la vieja reconstruíste, Sofía no, pero lo pensaba como que no, igual creo que no pero bueno, es un actor ese es un actor, sí pero está buscando un rugby que haga otra cosa no, no quiero rugby por eso digo, no no, salí de ahí igual te digo los rugby con los que ella sale no conozco los que nos mostraste vos es uno bueno, sí es mi ex pero era era piola no, hay rugby es lindo piola sí, bonito era buen pi igual a un Juli Cartoon no le podés hacer la mitad de las poses que le hacés el catch face no le podés hacer se rompe agarrarla de atrás así se rompe Juli no lo podés hacer igual se me hace que eso porque no está violenta porque soy Hércula soy Hércula a mí me hizo eso una vez Noe Barrio Nuevo ¿qué te hizo? ¿te acordás que vino a redes y le pedís y me lo hacía y quedé redes ubicado? vino Noelia Barrio Nuevo que es la mujer una de las deportistas más importantes del país sí, ex leona están bailando ahora ya no mujer de de la oveja ya no entrenador de ex entrenador de la selección argentina de básquet y tiene unas patas tremendas como todas siempre hablaste de eso sí, sí porque tenía unas patas brillosas así y le digo che, una vez vino al programa le digo che, redá para que me me haga la vertical y me agarres con las patas a la cabeza y nunca dijo queja este gordo juega a hacerse el desubicado quedé como un degenerato tremendo me iba a vivir a Brasil pero aparte para mí lo dijiste fuera del aire para mí lo dijiste fuera del aire qué horrible Dios mío qué divertido bueno la diferencia entre un chiste y el bullying es el primero que dice bueno exactamente hoy viene Darín lo adiviné sí, bien Sofi che, groso viene a dos cuadras viene a dos cuadras viene a dos cuadras es muy buen jugador de Pimpón y de FIFA y por qué no pasa por acá como pasa Moranzoni todos los días ha pasado ah sí sí, claro en tu horario pasa Moranzoni no, pasará Lomir ah, mirá nuestro horario más Moranzoni Tamara Tamara en nuestro horario pasará Lomir pasa mucho Tenenbaum hay que tirar Pokébola Tenenbaum agarra hay que tirarle Pokébola acá famoso que encontrás sí, si lo ves a Darín le tirale la super ¿se acuerdan que había Pokébola, Super y la Master Ball la Master Ball pero la Master Ball era para Mew o Mewtwo ¿eh? la Master Ball era el equipo Rocket no ¿cómo se llama el gatito el equipo Rocket? esa es la Rocket Ball Mew y Woboffet el que aparecía Woboffet no sé qué están hablando Pokémon me quedé afuera cultura generado cultura general hola Homero Tolkien hola son mi favorito Dolga, ¿sabés? y vos la mía, Sofi y Miguel se puso celoso Jime Jime me agarró en la previa de Luis pero me escribió tres libros de la relación que tenía ella, Homero y el DJ ¿qué era el DJ? porque el DJ fue revelación solo nosotros lo descubrimos un desconocido el DJ ¿qué era? ¿era amigo tuyo? che, el DJ fue la revelación de la noche porque era un personaje increíble y nada más solo no quería hablar no tenía ganas de hablar ¿por qué no venís ahí? ¿por qué no venís ahí? ¿por qué no venís ahí? porque se supone suponen que va ¿quién va? comenta ¿de dónde es esa noticia? ¿eh? ¿de dónde es la noticia? es un print de Infobae no sé si es verdad capaz está trucada qué gracioso ayer la bandera de Milei la vieron sí, Infobae titula eso sí, Infobae titula eso la noticia por ahora es que Bullrich va a dar una conferencia de prensa y que se espera una definición sobre la posición del pro en el balotage bien es lo que van a declarar ahora ¿alguien tiene paracetamol pediátrico? preguntan en el chat del barrio yo ¿por qué estás en el chat del barrio? tengo un vivo en un barrio sí, qué intenso que está el chat del edificio pero está pasando de todo no se olviden que vivimos en el mismo edificio ¿en serio? vivimos en el mismo edificio y con Flor Jazmín Peña y con Andrea Tahuada y podemos ventilar ahí ¿y por qué no hacemos un Zoom una fiesta ahí todos juntos nunca estrené los amenity show sí, yo he usado el Zoom un par de veces la plaza seca la conozco de abajo sí nunca fui a la plaza seca que no permiten perritos che, y Flor Jazmín Peña vive ahí también ah, y va organiza Nati Dalen y tabuada y tabuada ah, bueno hay que ir y juntarnos todos chicos, se mueren ayer estaba en el auto y la veo tabuada y la veo tipo como esperando un taxi y freno y le digo André, vení voy para casa ¿querés? me dijo no, no voy por otro lado uy, qué lindo buena historia Nati yo la quise llevar porque ya que vivimos juntas por Andrea después del lunes esa no tenés que vivimos por ahí no, no seas así yo soy la misma de André vos sos la nueva María Laura Santillán tenés que hacer David y Goliat en TN Mónica voy a cambiar el perfil César le pedí a Novarecio que me haga una nota ¿y? porque Novarecio viste que es divino Novarecio sí amigo, amigo, amigo le digo che, Luis mi sueño es que alguna vez me hagas una nota son buenas no te te hace Novarecio y me dice pero yo le digo no, no te lo pedía porque no te quería joder es verdad que él siempre viene comentamos las stories divino vos hablas de Braulio cada vez que hablas de Braulio y te dijo la ¿cómo? te dijo la quiero que me hagas una nota ¿qué? ahhh nosotros decimos humor inglés ahhh bien Jiménez te reanimaste te reanimaste fui con todo fuiste con todo repetiste y repetiste o sea mucho huevo fuiste con nada, tarde o sea se reanimó muy tarde eso pasó me parece con nada y tarde hace mucho tiempo había dicho la palabra nota hace bastante lo iba a hacer inmediatamente porque inmediatamente me cayó el chiste pero no quise interrumpir no tenés que interrumpir con ese chiste de mierda tenés que interrumpir porque un chiste de mierda tarde es muy difícil bueno perdónenme y además tiraste un fa sostenido bueno terminó la segunda guerra mundial y llegó dos días después tiró una bombucha en Berlín literal no quise interrumpir no quise interrumpir no quise interrumpir y entonces ¿qué te dijo Novarecio? que sí bien semana que viene lo hacemos ¿para qué? ¿para la nación? no sé para dónde yo quiero charlar con Luis semana que viene se te cumple tu sueño que pida nota no pero con un sueño mi sueño si algo después no va a coordinar y no va a ir nunca dale gorda Novarecio te hace una pregunta terrible que es nos morimos y qué pasa uuuh Novarecio no estoy para esa yo para mí nada pero bueno ay mire después de la muerte vean el documental sobreviviendo a la muerte es impresionante no yo estoy justo viendo Bands of Brothers Bands of Brothers está en Netflix está como El Pacífico tremenda ¿qué es? pero es la de la guerra pero es la de la guerra de HBO la de HBO bueno ahora está en Netflix no la ataquen ¿qué te pasa? claro chicos están queriendo enfrentar a dos mujeres ¿qué pasa? no 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 para nada esto es lo que están queriendo hacer no no está re buena Bands of Brothers y quedan todos re loquitos claramente posguerra y dicen hay muchas cosas peores que la muerte claro sobrevivir a la guerra es que la muerte es bárbara que se te pase saliva del otro lado yo no quiero morir ni que se muera nadie que yo quiera bueno pero escúchame va a pasar porque la única certeza que tenemos desde que nacemos es que vamos a morir sí pero puede haber una excepción así que reconciliate porque nadie es eterno impermanencia y lo más poético y bello es no saber qué sucede después no me parece nada poético y nada bello te digo algo positivo algo positivo de cuando se murió mi vieja ¿qué? que no tengo más miedo que se muera mi vieja ahí va eso es un alivio ¿no? re obvio porque yo re tengo miedo que se muera mis papás señorita Bimbo habla un poco de eso que no tiene padres pero ahora no tenés miedo que se muera tu papá y sí obvio pero bueno también tengo más miedo de mis hijos claro la clave es tener un hijo para no sufrir tanto cuando se muera un padre no pero sufrís con el hijo no es peor pero el hijo no se va a morir salvo que la línea no es que cada vez lo querés más si cada vez lo querés más como me pasa a mí cada vez más miedo eso le pasa a todos no cada vez que le pasa a tu hijo a mi hija a la escala de crecimiento a tu hijo también a Bebi sí obvio pero Bebi ya tiene personalidad claro me hace como que estoy sufriendo ya de tanto que la me acabo de dar cuenta de que esa debe ser probablemente la razón por la cual tantos padres mandan a los hijos a artes marciales hay una etapa como de decir como que tenga más herramientas para no morir para vivir para taekwondo porque después se te va esa inseguridad y lo sacás de taekwondo es real porque viste que hay algo con los hijos que es la vida cotidiana difícil pero es real que el tipo de amor que tenés con tus hijos es completamente distinto a cualquier otra cosa en el mundo sí boludo para mí es la mejor no me va a llorar boludo sí sí es verdad me encantaría te dije voy a decir algo lindo a mí me da medio paja pensar en tener hijos porque no sé qué onda pero si fuera como Bebi mi hija me gustaría y sí a mí me pasa eso Bebi es muy amorosa muy capa divertida por eso y la sonrisa que tiene Bebi sí no lo conozco ese bebé es un viejo boludo no armás algo boludo no venís nunca y no armás nada bajá la ganancia del audio pero el viernes a la noche es verdad que es padre tiene un nene chiquito pero boludo vení un rato vení un rato vení un rato bueno bueno hablemos de otro es re lindo el amor es re lindo el amor pero era re lindo a Luis tenías que venir hoy a la noche te voy a buscar hasta el final listo hoy grabamos juntos querés estar bien re loco mientras hacemos el programa dale no no y él se pone raro viene con Fede Coria ¿quién es Fede Coria? un tenista que está Fede Coria el hermano de algo de Coria y después en el otro programa viene yo soy primero o segundo segundo yo te digo ayer vino Bruce Willis y Lidia Lamaeson sí el primer turno Lidia Lemoy muy arriba Fanny Mandelbaum Fanny vino el día que vino Miley Lidia Lemoy Neo Pistea y Leo Estrada Lidia Lemoy fue vestida de árbol espectacular alto crossover Astrada tiene muñequito de coca Astrada divino trabaja en ESPN en una época Leo Estrada es histórico aparte Leo Estrada estuvo en el partido que Guillermo Barros Esqueloto lo dijo ese señor que no sé cómo se llama me está insultando un partido histórico de Boca River hermoso uy brother ¿cómo coca no hizo eso en la escaloneta boludo de nuevo? ¿qué pasa? no necesitaba nada yo ni brandear algo salían millones hoy el Di María de la final salía una fortuna boludo el muñequito yo los quiero conseguir lo que pasa es tan carísimo y solo tengo chamot una vez y me una joda todo el mundo tiene chamot y Hernán Díaz exacto y el burrito también estaba muy bueno el berizo coloradito los quiero de nuevo los quiero desde la escaloneta ¿cómo está Sex Education? ¿cómo está Maeve? sí me doy vuelta y yo digo chamot y yo la miraba diciendo no sé de qué hablan y mi hija me estaba mirando para abuelo para Sophie tiene una particularidad que siempre me engancha en mis caras siempre no sé cómo tiene un detector se va se va ¿en qué andabas? se va con el pistea en las hojas callate no se va con el pistea ¿recién? sí es que los jóvenes son así ¿ves? no tiene compromiso y vino Rodrigo Noya en tu barrio pisteala yo soy muy sexual dijo Rodrigo Noya una vez sí Rodrigo Noya es un toro total y actúa lo fui a ver a la hora no lo entendí yo por lo de nota ah dijiste no yo no sé por lo de toro y que había sido absolutamente aleatorio era para hacer la segunda Jimé no chico no fue un chistazo estuvo perfecto y lo metiste bárbara yo lo aplaudí gracias ahora van a estar las mellizas yo bárbara las mellizas empoderotti ¿cómo se la vuelo? no era más seco para mí un forro viejo de la grava escupí que cantidad suman el olor a ay la cantidad y hay algo hay este movimiento en el medio como que toma toma envión ay es como un sapo es el dinosaurio que abría que abría las aletas ya está seco esa persona ya está seca a mí el gag me hizo verga ya me quedé sin voz para las 4 de la tarde no tengo voz ustedes son son re sex education sobre todo las paletas de sus colores sobre todo este pelo de ahora sí re sí ese pelo es re sex education te queda re lindo vos podrías si tuvieras que ser una podrías ser y la jugar a la boludita que no es tan boludita en la 3 por lo menos ¿la de los rodetitos? no la linda la rubia claro la que hace la conspiranoica ah la mala no la que no la rica la que se hace la rica y es pobre la cheta que es rosquera la primera que se coge Otis claro rubis es una bomba 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 pero no le importó nada esa es la marquera de todas es recontra rosquera es el Rogelio Frigerio ay pero es re feo no llegué a esa parte a hacer eso pero vos sos actriz boluda ah ok pensé como decías que en la vida yo podía hacer esa ah ok para actuarla sí sí física tu rol y vos podés leer la de los dientitos separados o la que tiene los dientes esa esa lo quita la rubia la de tetona la graciosa puede ser jime de rolinga sería increíble jime con un con un flequillulo con una topper blanca con una educa sexual la ESI se llama ¿no me viste de rolinga? no no te vi vestir de rolinga la ESI ¿qué querés hacer? nuestra primera obra amigo ay yo dije listo ¿qué obra? anda 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 ¿qué? Luis ya está Luis ya está cortando bordero ya estamos estamos armando una una productora teatral las bailarinas ya las tiene Luis ¿no? las tienen un contacto vos conocés a las Luisitas el camioncito escolar de mina que llevas a todos lados sí el viernes el viernes en un momento Bernie el viernes ah no sé ay no ay bro es la novia de tu amigo pero en serio no pero mira lo que es está toda rolingueada no 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 a verla a verla toda tuqueada ahí todos los looks de rolinga pero Nico Nico eso cuando fue en Uruguay eso es un personaje pero yo me vestí así literal a los 16 y 17 porque era rolinga me atravesó el alma rescatate igual sabes que jime así siento que es la piba que te arruina la secundaria entera sí obvio al psicólogo de una patada en el norte cuatro años de tu vida desperdiciados a una persona que no te habla en el recreo nunca no sí obvio no pero está bueno hablar de esto porque antes creo en algún momento todos hemos hecho bullying todos hemos hecho bullying porque no se hablaba tanto pero no decía por bullying no decía por bullying ah pensé que la estabas tratando como de bullyingera no no gracias amiga por defenderme siempre yo digo que te arruina el tránsito de la secundaria podemos exponer de a uno prejuzgando a cada uno como creemos que fue en la secundaria y que rol cumplía dale empezamos por jime jime pero no me podés hablar tenés que apretar derecho a réplica ok pero después yo tengo el derecho a explicar como era yo verdaderamente la secundaria perfecto y después vos prejuzgas a otro estoy para escucharlos yo jime lo que acabo de decir porque ahora que la vi yo ya vi a esas chicas en el pellegrini son las personas que yo siempre amé en silencio y no me dirigía a la palabra y te arruina y vos estás soñando con ese día en donde se dé una circunstancia que tipo perdió el colectivo y vos la vas a llevar a UPA a su casa para mí es la diosa relajada ¿qué sería? como que es muy muy diosa pero medio que sin querer no lo intenta pero lo logra bien para mí también medio rolinga medio como carita desinteresada así como medio 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 fumada pero de look no es fumada de verdad ahí sí escuchando los piojos muy de leaky paper muy que tiene cocido en la mochila cosas la oblea de Ciro y leaky paper en la mochila de locuras medio abril la bing ensamblada en tierra del fuego re abril la bing para mí era intensísima tipo sin sueño que llegaba como ¿cómo están? ¿bien? y se copiaba de todos y como todo el tiempo le pedía la tarea a alguien ¿entendés? y hablaba los gritos nada que ver para mí era popu o sea popular pero la intensa también que organiza tipo chicos nos juntamos en lo de Pili pero dale no lleguen tarde boludo porque siempre llegan tarde ¿entendés? y como que es re pesada pero todo el mundo la quiere porque es buena esa era tu tarea Mariana esa era tu tarea Mariana ¿alguno le pegó? no literalmente yo era un tipo o sea de verdad era Hércule pero ¿qué es un tipo? un barra brava no no era todo mal tipo Mauro Martín yo salía con un chabón que dormía en la plaza ¿me entendés? ¿un homeless? casi ¿era Daniel Lachetti? si duermen en la plaza es un homeless no es casi no bueno es literalmente un homeless una siesta una siesta super rolinga super amiguera como de varones de mujeres pero siempre muy de novia ah no eras culeadora social no cero por eso te arruinan yo mantuve mantuve un novio desde primer grado hasta tercer año de corrido fue mi primer primer grado y lo peor primer grado de los 6 no primer año pero es que es eso vaca muerta que de los 6 a los 15 tuviste un novio que loco eso te remarca la personalidad siento porque es una etapa pero nadie tiene noviazos largos a los 8 años nadie no puede ser no puede ser bueno que lo demuestre y que te acordás de que hablabas con él a los 10 ponele ya iban 4 años de novios aparte tipo a los 10 años amor absoluto mi primer novio y no me desvirgó nos separamos que pérdida de tiempo para el chabón no te fumó 10 años pobre y vino y culió otro hoy es amigo porque pertenece que se derritió en la espalda ese pibe compró de pozo y nunca se fue a vivir ahí ¿no? ¿sabes la cantidad de pelas y apagó con el pecho? no el rollo y sé que le manda libre le manda producto libre sussex le manda evit no hacíamos todo menos sexo ¿entendés? ah era esa etapa donde se hacían todo menos julián mis primeros orgasmos me los sacó él pero sin penetración y sin sexo era todo con ropa ahí el meme buquete ¿no? ay amo ese momento el meme buquete ahí todo raspallinda amo el momento ese el momento del simulacro todo jogging con jogging del colegio no caray la cantidad de bomberos es un bombero voluntario ahí no se le todo muy lesbianismo vitalicio de porjado coger con ropa como se dice lindo eh boluda de los 6 a los 15 es increíble de verdad nadie nadie nunca exacto y ahí me puse de novia con alguien más grande que era productor de una novela donde yo laburaba y ahí él sí me desvirgó pero mi primer novio no ese chico cuando vos te pusiste de novia con el otro chico se cortó el pene y lo colgó en un cuadrito que lo tiene ahora y lo ve cada tanto y lo toca y lo besa tipo los nudos hoy es amigo porque pertenece a mi grupo de amigos del colegio que de hecho acabo de escribirle en el grupo tipo che mándenme un audio de cómo era yo en la secundaria porque acá me están tildando de cosas que no era golpeando el celular con el glándulo no no tiene mujer hijos todo le mando un beso lo más sí pero esos 8 años mirando bueno vamos todos seguimos porque no el jogging quedó desgastadísimo eso no le duele para mí duele en un momento después de un rato de estar en froti con el jogging el varón roja me quedó la concha claro roja la concha no pará pará el papo la vulva roja roja la concha qué lindo no entendí la metáfora hay que leer entre líneas todo el tiempo qué lindo el amor qué lindo roja te quedaba la concha una canción de arjona tu primera tu primera vez mi primera vez ya no buscaba más metáforas con la menstruación la metáfora tu concha son las primeras seis letras de esta misma palabra que acabo de decir qué concha c-o-n-c-h-a concha 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 póngale vulva a la concha pobrecito tu primera vez fue pagando no la tuya no queda por hecho eso gordi la tuya fue pagando con quién la última con mi tío con una ramera no sé el nombre no les dicen el nombre f415 no les dicen el nombre 60 que iba a burlingam no sé no les dicen que se llama sanina capaz que en el diario decía Giovanna Sonia suponte me arrepiento fue por el diario no 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 a ver quién no sabía el nombre no me pagué yo no fue me pagaron no pagué ¿quién pagó? ¿un canje fue? no bueno gracias boutique de vulvas por este ¿a qué edad? 29 alta birra 17 para ¿te gustó que haya sido así o no? un olor a glade y a látex no boludo no me gusta nada me arrepiento una banda amigo cuando amé a alguien digo no era esto sí no ay que tierno que sos ay pero bueno y vos a mí pagaste también no nunca ¿te pagó tu tío? no no nunca nunca ¿y cuándo fue tu primera vez? con una novia una novia en primer año ay mira chiquito oh mi chiquito sí sí y cojo igual de mal no es que nada cambió la práctica hace al maestro en este caso la práctica no hace al maestro el arco narrativo el arco narrativo no cambia boludo es impresionante pero no sí tuve esa esa suerte una novia que no quería que no me gustaba pero ¿y qué pasó? sí pero quería debutar sexualmente pero era muy chiquito era cool pero Homero ¿por qué a los 13 años te dan ganas de cubriar? tenés 13 bueno son muy chiquitos no muy chiquitos con 14 bueno le dieron ganas y si esta se estaba frotando de los 9 sí sí chicos tengo audio de mi preceptor del colegio diciendo como era yo ¿no te lo pongo acá en el mic? sí sí ponelo ahí ¿qué hago? ¿por qué hablas con tu preceptor? no pará no porque yo raro que siga una de mis amigas del colegio de este grupo donde yo acabo de mandar el mensaje es maestra de primaria de mi colegio nuestra señora de Lourdes aprovecho entonces se ve que está laburando y está con mi preceptor que todavía sigue ahí y acaba de mandar este audio ¿sigue siendo preceptor tu preceptor? el audio del preceptor es ¿cómo estás Jimenita? te estoy escuchando uy tengo uy otro me acuerdo que eras muy desarrollada vos desde chica ay no menos horrible la palabra desarrollada ¡ay Dios! desarrolladita silencio no chicos soy Diego preceptor de Jime bueno acá recordando sus pasos por el secundario su alegría sus actuaciones siempre predispuesta a moverse a hacer a decir a ver si se quedaba dormida en el aula compartimos ya trabajaba así que bueno sí una piba de mucha alegría siempre atenta es un audio lindo bueno creo que eso para decir un beso grande el que sigue es la verdad gracias Diego te mando un beso grande gracias Diego no bueno para digamos la verdad vamos a mentir o sea Diego perdí la memoria o sea la realidad es que vos eras una chica que encabezabas motines escolares que nunca utilizabas el uniforme del colegio pues no lo utilizabas y y encabezabas motines o sea eras un líder de una líder negativa rolinga delictiva rolinga motinada que lo que hacía era esto ¿no? hacías maldades cosas que portábamos muy mal es la legal ¿por qué no usabas el uniforme mi sueño? era el momento era tener uniforme mi sueño ¿y por qué vos no lo usabas? no porque llevo un colegio semipúblico y digamos los colores eran azul y blanco y medio que en esa gama vos podías ir como querías y en la secundaria te permitían jean entonces yo iba de jean y pijama arriba te diría ah pero te permitían sí lo ideal era no pero como era semipúblico era bueno igual tipo si no lo tenés vení con lo que puedas con la patria tenías que llevar una boleta de masa en los pezones sí ay Dios a mí me acuerdo que que buena época la secundaria mi rebeldía era que abajo de la camisa del colegio se me transparentaba la remera del mono Mario no qué rebeldía rebelde rebelde y yo que usaba todo el uniforme de mi hermano nosotros éramos tres todo tipo nunca me llegaba nada nuevo no nuevo era para Camila full pobre no no full pobre no lindo colegio lindo uniforme pero no había nuevo para cada uno vos fuiste al ecos igual eso no tiene uniforme estoy hablando de la primaria pero a veces no es que no hay yo no lo haría si yo puedo darle de Camila a Nati no voy a comprar otro para Nati es como por más que tenga toda la plata del mundo pero ya me llegaba con patacones no con patacones en mi curso había uno había varios que tenían comprometidos económicamente ahí encuentro en Olga ves que ahí pasa el arito hola entonces en el caso de más pobreza de mi colegio había un pido que llamaba Flavio y que cuando fue a Bariloche tenía el buzo de Bariloche con otro año y decía Bruno lo amo o sea todos teníamos Bariloche 2020 pero no era distinto cada buzo de cada camada sí pero él como era no pudo comprar el nuevo buzo el de su hermano el de su hermano que decía Bruno año 94 nosotros fuimos en el 2005 y bueno a mí por esos buzos había como tres sofías en el curso y cuando llegué tarde a la hora de plástica estaban como coloreando los buzos poniéndole el nombrecito al buzo agresado no sé qué y una se puso Chofa otra se puso no sé qué Chofi ah no porque era el buzo de agresados de 12 años ¿qué daba? Carlos Paz ¿dónde iban? Chofa y hoy en día te juro me dicen Chofa mis amigos del colegio hasta hoy soy Chofa yo me acuerdo en mi buzo de agresados no me acuerdo si es séptimo yo me quise poner Nati con doble I y un punto al final porque en esa época muy fotolong me sentaron mis papás y me dijeron Nati ¿por qué te vas a poner Nati cuando si no es que le picaste está escrito está mandando y me la puse con una sola I y sin punto porque dije la verdad que tenés razón ¿por qué te pusieron Chocho? no entendía hay una parte que no agarre como que las otras dos Sofías no se querían poner Sofi no sé si se ponían apodos entonces vos sentiste que era por ahí y vos te pusiste Chocho no sé en qué momento me puse Chocho era mucha ternura que sea Chocho soy Chocho te podemos decir Chocho a partir de ahora igual me remonta a buenas épocas no me jode el mío decía Gordo Pelotudo y decía qué lindo GP arriba Bariloche abajo Gordo Pelotudo el número era 00 y por supuesto en Bariloche no no porque había que elegir un número cada uno uno al 23 uno al 12 y en Bariloche por supuesto te separaban por cuarto y estaban todos los pelotudos que pagaban por ir a marearse en un palo viste que te apoyan en un palo corres en el palo y corres y te caes en el barro bueno como Bukele como la cárcel de Bukele bueno yo aprovechaba en cambio nos despertábamos tranquilos no iba a mandar a esos caballos todos pigiados no hiciste una puta excursión Gordi no no iba a Manucha comprábamos jamoncito yo no fui a ninguna excursión tanto chico fue re divertida las excursiones culipatín en el barro culipatín era bárbara re divertida que barro vos porque te fuiste en diciembre boludo es en octubre y bueno yo me fui en agosto llegaron tarde las cuotas culipatín en el barro era cierre la ventana la recadura no había nieve no había nieve no había nieve yo fui a la de los caballos y el caballo estaba drogadísimo el caballo estaba estaba por arrancar y es pie en play un amigo le daba con una rama y el caballo miraba como diciendo flaco si tuviera sensibilidad en el orto me iría de acá te digo la verdad no estaría haciendo esto hermano ponerme un motor de ciento días y podés ir laburando parece una verga Bariloche es una verga ay a mi me encantó ay la secundaria que buena para mi en lo personal fue una gran época hay gente que entiendo que no la ha pasado tan bien Bariloche es una verga barro barro bueno yo fui a Camboriú porque Bariloche estaba ahí nomás o bueno si están los que van a uno claro a Brasil pero yo te digo Bariloche es espectacular voy en enero y me vuelvo loco es el mejor lugar de la Argentina pero el concepto Bariloche quinto año tomando alcohol en vasos de plástico ay mire tú seas abuelo re lindo para ese momento la vida es perfecto si bueno pero hay diferentes maneras de vivirlo en ese momento es así disfratándote de preso y vomitando en un balde que dice bypass yo prefería estar con el gordosaida comiendo jamón ah bueno tampoco ibas a la noche tampoco sí fui a todos los boliches nosotros íbamos solo a la noche y después boludeábamos todo el día no íbamos a las excursiones a mí me sorprende que nosotros salíamos a la noche no me terminaba tanto de poner a 5 te volvías a 6 y a las 8 tipo pum esquiar y vos te despertabas y estabas mega yo digo la juventud boludo estás como Ramiro Marra esquina de agua por ahí dormías 3 horas y estabas impecable para mí no escabeabas tanto no no yo iba a jugar al fútbol sin dormir era otra cosa claro tenemos una amiga que se llama Mayra actual Tomás de Rosario que se pegó una curda y se desnucó que es curda pegarse una curda que se escabió se agarró un pedo pero se desnucó literal no pero nos asustamos viste que a uno se pasa que encima con un alcohol a esa edad te haces porón yo tengo un amigo me voy a todo el hall del hotel me voy a todo el hall del hotel iba caminando y me ando así no entendía nada no 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 a mi Rata me invitó una vez a una de sus primeras fiestas que armó la secundaria cuando llegué estaba abrazado una maceta de la entrada vomitando bienvenido a la fiesta en mi curso hubo una internada por coma alcohólico no eso pasaba en la fiesta de egresados pasaba mucho en mi colegio que habían algunos que no llegaban a la fiesta vieron la fiesta esa donde vimos los carteles el otro día que poníamos la fiesta de egresados que hacías tipo kikes, mandarín sí, sí, sí bueno nosotros lo hicimos en mandarín poníamos carteles con todos los que te habías chapado todos los nombres como mandándolos al frente Nati tiene como un archivo vivo de todo yo anotaba cuántos me chapaba por noche tenía una listita con mis amigas te juro ¿en serio? ¿y cuántos tenía un Excel? el máximo fue seis amor ¿en una noche? seis lenguas yo me fui a tener el saludo me chapé veinte no pero ¿cuántos eran en el curso? veintidós? no, pero en la fiesta estaban todos de otros cursos ah, claro Nati iba anotando países para y en las fiestas de egresados ¿no estaban las familias también? iban unos padres a cuidar al principio y después se iban y quedaban dos o tres mi padre fue a mis fiestas de egresados ¿en serio? mi padre responsable ¿en serio? pero era el padre copado ¿no? real y dos días antes fue la fiesta de egresados del turno mañana y me echaron porque me acusaron de vender droga a los patobas real muy sex education fue completamente violenta la salida y yo no vendía droga solo la consumía claro pero bueno me echaron normal y a los dos días llegué con mi papá le dije papá no sabes lo que pasó ¿fuiste alguna vez fumado al colegio? yo no yo fumé una vez en el colegio y nos agarró el como preceptor de preceptores sí, el director se quedó claro y estábamos nosotros tosiendo completamente en el baño y nos miró y nos miramos y nos dijo vengan y caminamos ¿porro? porro y encima re fumado comerte ese viaje caminamos por el pasillo toda la loza que había en el pasillo todos los chicos salían de los aulas a mirarnos full Hogwarts sí nos veían como nos íbamos a la muerte quinto año ya está ya no había mucho que hacer en quinto año vale en quinto año manejás vos al colegio nosotros en quinto año teníamos y nos llegamos ahí al aula y nos dijo qué decepción y nosotros le dijimos la hicimos por hacer queremos ser la negra teníamos que llevar esto por la negra y nos dijo devuérmelo está bien está bien y el último día del colegio hicimos una foto que estábamos nosotros así y él nos estaba señalando bien mi colegio tenía que vos salías tipo 12 y después te ibas y podías volver tenías una clasecita como aparte entonces teníamos una placita media cuadra y era la famosa placita y volvíamos todos re locos a los pedóricos y a los seminarios nosotros llevamos un ladrillote así de paraguayo en el micro lo frenaron bueno en la época de paraguayo en el viaje de resado lo frenaron todo una madre que venía como a supervisar escandalizada qué feo era eso despedazar ese cuadrado todo prensado a mí me encantaba el prensado era yerba te se va a doler la cabeza yo reivindico el prensado hubo un día que no existe más no existe más no reivindico el pensado tomeado el coordinador porque podía darle varias secas y no quedar re loca che pará qué se hacen los rockeros pelotudos de mierda yo no llegué a las drogas en secundaria yo tampoco no estaba bueno una vez el coordinador vino a decirnos porque cada vez que salía una excursión nosotros seguíamos despiertos escuchando damas gratis y fumando paraguayo y un día entró a preguntarnos si queríamos ser eso en la vida realmente y el gordo facu muy atento desde la cama le dijo capaz que si maestro queremos ser esto en la vida el gordo facu y el chabón se fue como diciendo no voy a poder con este grupo está muy mal este grupo el gordo facu ya murió seis veces y es eso el gordo facu murió acuchillado seis veces capaz que queremos ser eso uy qué bien damas gratis hermoso y después estaban los que chambao escuchaba yo siempre había un grupito no sé si en su curso el malo el pelotudo el imbécil de mierda el que salía a pelearse el bulinero el buli sí sí el bulinero que después no sé si todos los grupos pero por ejemplo mi grupo cuando pasó lo de Fernando lo de Báez Sosa fue tipo mira la suerte que tuviste hermano sí porque varios les hubiera les podría haber pasado tranquilamente ¿qué? a mi viejo tuvo un compañero que le pegó un piñón a uno y se cayó contra un vidrio de una concesionaria y mató a un chabón o sea la suerte que tuvieron los pelotudos que salían a pelearse de no matar a nadie podrían haber matado a alguien la verdad sí yo recordé muchas peleas de amigos que por ahí sí no tremendo no 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 tremendo a nosotros una vez un amigo me dijo hoy no hoy estaba cuando iba a la noche y bueno la violencia era más recurrente era una moda en ese momento era una moda todos los días salíamos muy fogoneada por la televisión no sé si te acordás en la tele en policías en acción ese tipo de programas mostraban las peleas de quien se la aguantaba más y qué sé yo estaba muy fogoneado y un amigo vino y me dijo hoy no nos podemos ir cuando termine el y le digo ¿cómo no nos podemos ir? no porque nos viene a buscar el Nacional 39 que se pelearon dos chicos de cuarto año y tenemos que estar todos yo dije ¿nosotros qué tenemos que ver? yo no sé pelear claro yo no fui al Nacional 39 nunca en mi vida y salí y estaba toda la cuadra de frente con gente encadenada full guerra y cayeron seis patrulleros se llevaron a un chico y nos trasladamos un par de cuadras para poder desarrollar la pelea la querían hacer de todas maneras y se disolvió muy hooligan también pasaba mucho entre mujeres que se juntaban a tirarse de los pelos nunca vi pelea de mujeres en secundaria repasaba a mí me citaron una vez en una esquina me citaron ¿por qué? ¿por qué? en toda época rolinga ¿no? ¿por qué? ¿lo hiciste? no, no, no le dije nada porque ya no estoy para cagarme a piña pero mi colegio era muy de mis compañeros de curso y todos se recagaban a piña ¿se terminó eso? ¿cambió? no sé cómo será ahora no tengo mucho contacto con adolescentes ¿te puedo hacer una pregunta? ahora charlan las cosas ¿de pareja? sí cuando vos estabas en el secundario ¿lo veías a Nico Vázquez en tele? ¿y te masturbabas? sí, muchísimo no, porque yo terminé me egresé en el 2002 sí y a Nico lo vi como si dijera por primera vez en Son Amores el Pato Guillán y yo ya había terminado el colegio ok ¿por qué? ¿a dónde iba? no, no, porque por el hecho de porque tipo ya lo conocía y siempre a mí me pasaba cuando veía a Camila Bordonaba que estaba en cuarto año y le veía ¡guau! claro no, yo ya laburaba en la tele yo empecé a los 14 con lo cual yo casi todo el secundario lo hice laburando yo salía al colegio y me iba a grabar a Martínez me tomaba dos bondis ¿tienes tan roja la concha? ¿tienes tan roja la concha? ¡ay! ¿ah, volviste al tema de Arjona? sí el Arjona que se olvidó las metáforas en Guatemala sí roja como toda concha es mucha impresión que digas eso roja de tanto frotarse jogging con jogging yo sí la prefiero rosa chicos, vamos a cerrar porque esto esto no va, ¿no? esto nos promedia a nuestra reputación ¿cómo, cómo? esto nos promedia a nuestra reputación ¿qué cosa? que son las seis primeras letras de esta palabra como diría el corro de Arjona no, denle like al vivo todos los que están muchas gracias nos pasamos un ratito así que los que no suelen escucharnos tempranito sepan que estamos desde ocho menos diez arrancamos mañana ¿cuándo arrancan las siete? no, no vamos a arrancar las siete yo no voy a arrancar las siete ¿pero por qué? el año que viene pero con los viernes libres Nat no quiero vos no lo harías el año que viene con los viernes libres te recontra ¿te parece bien? el año que viene con los viernes libres el mes a jueves 7 a 10 con los viernes libres a toda la radio tiene que ser luna a jueves con más compromiso más caro el chivo y los viernes eso lo tenés que entender boludo y los viernes salí con tu perrito te vas a Peruvich ahí con el perrito vas a estar el año que viene cortando bordero boludo vas a estar con esa con la productora no, ya a las siete no estoy con Rottenberg llamándote de la ruta diciendo abrí la boletería una hora antes abrí la boletería están muy seguras de que no no estoy nosotros hicimos 6 a 9 hicimos 6 a 9 y hagan lo que quieran dale bro a qué edad él me abrió la puerta a este medio 2013 2013 él lo hizo 5 años antes 2013 calculaba no sé me nacieron 86 hace 10 años muerto bueno hace 10 años yo tenía 26 25 tengo 30 años yo ya no estoy si Nati no elijo mi confort y mi felicidad cuando una persona te pongo mis condiciones cuando una persona a las 7 de la mañana te quiera yo con que me quieran a las 8 resto ahí no quiero no querés cobrar más no si pero igual voy a cobrar más igual no pero más más mucho más no 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 pero no de 7 a 10 no quiero no quiero a las 6 de viernes a jueves te agarrás una chabata de viernes a jueves hay que pensarlo lo dudo y no va a suceder pero Nati es en vez de levantarte a las 6 levantarte a las 5 y media me mato yo quiero ser feliz boludo la vida es una invierno invierno yo quiero ser feliz el 3 el viernes es libre bien bien nos vamos gracias a todos por estar ponen like en el vivo los esperamos mañana a 8 menos 10 llega Darín llega Rarín vamos a jugar llega Rarín vamos a jugar un FIFA contra Darín en serio algo que nunca hizo nunca me invitaste a jugar al FIFA estoy para jugar dale dale y si quieren jugar dobles Logan y yo somos 5 del mundo real tenemos screenshot somos top 5 global un amigo ok dobles FIFA nos vamos nos vamos chau a todos gracias por estar no se vayan cambiamos gráfica no quédense que viene Darín ya nos vemos mañana besitos chau chau chau